Bueno, estamos ya listos, como usted lo dijo, ya está tomando posición ya el cuadro de Deportes Iquique en la zona sur, en el costado norte, está San Marco Arica, están sacándose las fotografías los capitanes con los árbitros de este encuentro, así que ya está todo listo, todo dispuesto a minutos, a un minuto de que empiece el partido entre San Marco Arica y Deportes Iquique. Restaurar en el rincón de Coloso, de Leandro Miller, el ariqueño, los mejores pescados y mariscos del mar a su paladar. Caleta Coloso Antofagasta. Personas discapacitadas realizan terapia de martes a domingo de 10 a 17 horas en Playa Liser y Laucho, gracias al proyecto del gobierno regional y atendido por el centro de capacitación laboral Gobierno de Bélgica. Luis Espinosa, usted me repite la oncena titular de San Marco Arica y también de Deportes Iquique. Vamos a ir con la de San Marcos de Arica. Carlos, usted después me repite la oncena de Deportes Iquique, por favor. Yo voy con la de Arica, con la 30, Diego Tapia. Una línea de 4, con la 3, Alan Fernández. Con la 22, Gaete. Con la 5, Robert González. Con la 2, Douglas Stey. En la zona de volante, su capitán, con la 17, Juan López. Con la 28, Alfredo Rojas. Con la 20, Matías Ávila. Alexis Vega, con la 11, extremo derecho. Camilo Pontoni, extremo izquierdo, con la 14. Referente de área, con la 18, Matías Sánchez. Iquique, con Rodrigo Naranjo, su capitán. La extrema defensa, con el 10, Diego Torres. 11, Hans Salinas. 14, Nicolás Peñalillo. 18, Misael Cubillo. En el medio campo, el 19, para Esteban Carvajal. 24, Diego Fernández. 26, Hernán López. 27, Michael Fuentes. 28, Johan Fuente. 30, Juan Pablo Miño. Gracias, Carlos. Ya está todo listo, todo dispuesto. Va a mover la pelotita, el cuadro ariqueño. Frente a la pelota está Matías Sánchez, que viste la camiseta. Número 18, para San Marco de Arica. El árbitro va a dar la orden. Comenzó el partido. Ya movió la pelota, el cuadro ariqueño. La tocó atrás para Matías Ávila. Ahí está Ávila. Tocó más atrás para quien, para el número claro. Era Matías Ávila con Juan López. Ahí está. Sale jugando el cuadro ariqueño, en busca del gol. Lubric centro, lubricar. Lubricantes aditivos en todas las marcas. Servicio técnico, Esmeralda. 9, 8, 6. Ahí lateral, ahí cerca de la tribuna. Los Andes que favorece a San Marco de Arica. Douglas está ahí, va a poner la pelotita en movimiento. Está esperando Alfredo Rojas. También está ahí mostrándose Matías Sánchez. La pelota va para Alexis Vega. Y está recuperado muy bien en zona defensiva. Hernán López va a despejar arriba. Lo va a complementar el jugador Diego Torres. Ahí está tocando la pelota hacia el costado izquierdo. Anticipó muy bien Alan Fernández. La tocó arriba. La pelota va a ingresar dentro del área. Alexis Vega no pudo controlar bien. Ahora sí con la pierna derecha levanta el centro. En toda la humanidad del Nico Peñaglillo pide en mano. Nadie es el árbitro. La pelota se fue. Le corre el número para San Marco de Arica. 1. Tallor de mecánica Pelón Pelón. Seriedad y rapides con el mejor mecánico de la ciudad. Los artesanos. 11, 64. A paso de Barro Salana. Desde la punta derecha. Arco Sur. Va a venir nomás el disparo. Ahí está. Frente a la pelota Alexis Vega. Bien al centro. ¡No! Robert, Robert, Robert Matías González. Con golpe de cabeza. Pero estuvo atento. Ahí el portero Rodrigo Naranjo. Y se queda con la pelotita. Avisó. Avisó San Marco Arica Luis Espinoza. Sí, por intermedio del balón detenido. La táctica fija. Llegó Arica. Muy bien. Le pegó al segundo palo el chico Vega. Ahí aparece el uruguayo Matías Robert González. Gana en las alturas. Pero respondió de mejor manera el portero Rodrigo Naranjo. Rango más de 30 años a su servicio. Con el respaldo de Bosch. Los esperamos en Vicuña Maquina. 10.10 y la estarga. 10.20. Recordemos que está jugando San Marco Arica. Frente a su archirrival Deportes Iquiqui. Que recién van transcurridos dos minutos del primer tiempo. Este partido de ida de Copa Chile. Donde San Marco Arica está enfrentando a Deportes Iquiqui. Ya lo dijimos. Ahí estaba rechazada el portero Diego Tapia. En un tiro libre. Que hay un animalito. Usted me cuenta, Carlos. Ese perrito que está en el campo de juego. Ahí va un pasapelota. Parece que ingresa el dueño del perro. Ah, ya. No, no, no. Es que tienen que tomarlo. Hay que tomar al perrito y llevarlo para el lado del túnel. ¿Es cierto? Para que lo puedan sacar. Pues mire. Ahí lo tenían. A ver quién va a ser el valiente que lo va a tomar. Si tienen que tomarlo. Nada más. No sacarlo. Miren el perro como corre. Lo están siguiendo. Y ahí no lo toman. Así es. Bueno, ya está el fútbol detenido. Entonces, cero a cero el marcador. Para Maderas. Maderas Enco. Santa María 24-82. Los mejores Maderas. Maderas Enco. Ya vamos a ir con los resultados que se están jugando en estas fechas. El Deporte de la Serena está enfrentando a la Universidad de Chile. Todavía no lo pueden retirar. Ahora sí. Lo van a tomar a la mascotita ahí. Cuidado. Le salió. Lo mordió. Sí, lo mordió. Lo mordió. Lo mordió el niño. Sí. De la mano. La mano izquierda. Cuidado. Es bravo este perrito. Ahí está. Entonces, el fútbol está detenido. Usted, Luis Alberto Espinosa, nos puede contar los resultados de esta Copa Chile en los partidos de ida. Sí, ya lo estábamos dando con Carlos, pero fíjate que es un poquito preocupante, nerviosismo ahí. El chiquitito, uno de los niños, lo pudo sacar al perrito, lo calmó. Si es que hubo alguien mala leche lo que hizo, si es que alguien introdujo al perrito, porque complicado. A un niño ahí le mordió su manito. Acá viene el chico. Él no quiso seguir. Otro niño tuvo que calmar. Cuando ya se reanuda el juego, cuántos minutos más o menos va de partido y vamos a ver cuántos se van a descontar. A lo menos entre cuatro minutos, yo creo, ¿no? Así es. Y ya saque de banda que pertenece al cuadro de Quique. Ya la jugó Esteban Carvajal. La hizo correr al medio con Diego Torres. Torres descarga con quién? Con Johan Fuente. Ahí está. La tocó arriba para quién? Para el número 14. Ahí está. Si viene Peñaglillo con quién? Con Hans Salinas. Levanta el centro. Tuvo que despejar ahí Robert Matías González. Cuidado. De distancia probó nomás ahí. En este caso, Juan Pablo Miño. La pelota se perdió en saque de meta. La pelota que pertenece al cuadro ariqueño. Transportes Yacos. Empresa Ariqueña. Llevamos su casa de Arica a Puerto Montt. Avenida Argentina 32-33. Se decía que Johan Fuente podría venir a San Marco Arica. Ahí lo podemos ver, Luis Espinoza. No, he desmentido ya totalmente. Miguel Riffo no deja partir a nadie. No sobra nadie en deportes. Y Quique dijo, para la segunda rueda. Ahí se viene San Marco Arica. Estaba acechando ahí Alexis Vega. Despejó muy bien en zona ofensiva. Diego Fernández mandó la pelota al lateral. Saque de banda que pertenece al cuadro ariqueño. En ataque. Aquí, frente a la preferencial. Va a jugar Alan Fernández. La tocó arriba. Matías Sánchez está haciendo contacto con la pelota. Perdió ante la presencia de Hans Salinas. Hans Salinas quiere despejar. Rebotó. En un jugador de San Marco Arica. La pelota se va en saque de banda. Yunda que pertenece al cuadro visitante en su propio terreno. Casas de repuestos Arbaez. El negrito que se las trae. Repuestos originales Hyundai y otros. Las targas 10.70. Cuidado que carga. Y Quique ahí está. Mice el cubillo por izquierda. Con la pierna derecha. Ahora enganchó hacia adentro. Mandó un centro. Va a llegar Diego Torre. Se pifió Diego Torre. Remató nomás. Muy débil el remate. Despejó Douglas Stey. La pelota está. Y va a tomarlo Alan Fernández en su propio terreno. Por la costado derecha. Arriba la metió. ¿Para quién? Para Matías Sánchez. Ya bajó. Está la pelota en el piso. Toca ahora con Juan López. Ante la presencia de Diego Torre. La va a tomar nuevamente. El cuadro de San Marco Arica. Matías Ávila cayó al piso. El árbitro cobró la falta. Tiro libre a favor del cuadro ariqueño. Es un tiro libre del ubicentro. Valtolú. ¿Dónde vas tú? Carnicería Jiménez. Carnes de vacuno de primera calidad. Mercado Cabaloca. Locales 35, 36 y 40. Carnicería Jiménez. Carnes de primera. Robert Matías González levantó esa pelota. Arriba casi cerca del área. Matías Sánchez con golpes de cabeza. Quiere habilitar. Va a salir Peñalillo. Ahí está Peñalillo. Se le escapó la pelotita. En saque de banda. En ataque. Va a jugar el cuadro ariqueño. No esperes más por tu rehabilitación. Acude a Centro Quinésico AMBA. Y soluciona en el más breve plazo problemas en áreas como neurología o traumatología. Centro Quinésico AMBA. Calle Capitán Menandro Rute a 24, 0, 5. Alan Fernández ya puso la pelotita en movimiento. La está bajando Matías Sánchez. Se la devuelve para Alan Fernández. Este levanta un centro. Tranquilamente. Ahí no tuvo quien ni moverse. El portero Rodrigo Naranjo. Y atrapó esa pelotita. No pasa nada. Sigue 0 a 0 el marcador entre San Marco, Arica y Deportes. Iquique van transcurridos recién siete minutos del primer tiempo. Sociedad Comercial Rivera y Cejas. Concesionaria del Ipigás. Barro Serrano 23, 91. Manuel Castillo 30, 61. Atención las 24 horas del día. Diego Fernández con la pelotita del cuadro de Iquique. La tocó más arriba para Hans Salinas. Hans Salinas abre hacia el costado. Izquierdo para Nicolás Peñalillo. Por el piso la tocó nomás ahí. La va a controlar nuevamente el cuadro de Iquique. Ahí está, la está tocando. Recupera San Marco, Arica. Ahí está Matías Sánchez por derecha. La hace correr. La pelotita se la fue muy larga. En saque de banda. Por el costado izquierdo va a jugar Deportes Iquique. Miguel Guardia Motors. Reparación de todo tipo de vehículos. Seriedad y responsabilidad. Imperial 13, 24. Esquina a solas. Esteban Carvajal está a contacto con la pelotita. La tocó para Hernán López. López la está tocando más arriba. Cambió de frente hacia el costado izquierdo. Hans Salinas con la pelota. Llega la marca Alan Fernández. Dejan el nombre en el camino. La tocó para Diego Torre. Ahí está Diego Torre. Linda apelicación para Peñalillo. Va a levantar por el piso. Llegó nomás Juan López quirúrgicamente. Sacó esa pelotita. Mandó la pelota al corre. Número para Iquique. Uno. Tomás Avaro Abáez, presidente regional, taxis y colectivos. Apoyando a San Marcos de Rica en el fútbol profesional. Desde la punta izquierda en el arco sur. ¿Y ese córner de quién es? ¿No es de alguien los córner? Madera 5. Madera 5. Madera es lo mejor. Cuidado, viene el centro. Acechaba ahí el jugador de Iquique. En este caso me parece a la distancia. ¿Quiere a quién? Hernán López. Sí, señor. La pelota se va nuevamente al corre. Número para Iquique. Dos. Frenos el preferido. Venta de vehículos. Importación, exportación, autos, camionetas, furgones, escolares. Juan Antonio Ríos, 18-24. Jaime Pantoja, el preferido. Sale jugando el cuadro eriqueño. Era Alfredo Rojas. Sí, señor. La pelota la mandó nomás afuera. Ya jugó el cuadro de Deportes Iquique en saque de banda. La está controlando en su propio terreno Diego Fernández. La hizo correr para Esteban Carvajal. Ahí está Carvajal. Centraliza para Juan Pablo Miño. Ahí está Miño que le da una media vuelta. Recibe la marca del jugador San Marco Arica. La reventó nomás Diego Fernández. Arriba la pelota. Se fue nomás al lateral que pertenece al cuadro eriqueño. Eco Parkins. Estacionamiento abierto 24 horas. Cámara de vigilancia sin recepción de llaves. Calle General Lagos, 550. Calle Blanco, Encalada, 7-9-8. Alan Fernández meteó la pelotita en movimiento para Camilo Pontoni. No pudo Camilo Pontoni. Sí, Alexis Vega. Ahí está. Ahora se junta con Camilo Pontoni. Por derecha está atacando a Alexis Vega. Va a ir su contacto con la pelota. Peñeglillo. Peñeglillo mandó la pelota al córner número para San Marco Arica. Dos. Botillería, punto clave, 2.0 de Jaime Castillo. Le ofrece todo tipo de licores y bebidas. Oferta, display, cerveza, corona, 4.300 pesos. Su dirección, Buena Esperanza, 8-6-7. Viene corriendo Alexis Vega, levantó el centro. La pelota se pasó. La pelota se pasó. Nadie atacó. Luis Espinosa. Milagro en el área de deportes. Y Quique otra vez vía, vía a un balón detenido. Tiro de esquina al segundo sector derecho. Del lado de San Marco le pega Alexis Vega. Todos pasaron de largo. Nadie hizo contacto con el balón. Ahora hay un lateral ofensivo. Se perdió por el otro lado a favor de San Marco Arica porque un jugador de Quique la rozó. La señorita Reineta, rico menú con variedad en pescados, mariscos frescos. Para servir y llevar empanadas pulpo camarón. Visítanos en Tucapel, 27-74. Fuentes cambió la pelota. Johan Fuentes hacia el costado izquierdo. Tuvo que salir muy bien. Diego Tapia chicó muy bien. Con la pierna derecha mandó la pelota lateral que corresponde al cuadro yquiqueño. Ya la jugó rápidamente Johan Fuentes. La tocó para Juan Pablo Miño. Ahí está Miño. La toca con Diego Torres. Tiene que retrasar, retroceder más atrás para Diego Fernández. Fernández nuevamente con Juan Pablo Miño. Miño con Diego Fernández. Ahí está el central de Deportes y Quique. Se para un poco, se detiene. Mira, ojos abiertos. Va a tocar a quien hacia el costado izquierdo. ¿Para quién? Para Johan Fuentes. Ahí está Fuentes nuevamente con Diego Fernández. Este retrasa más atrás para Hernán López. El chifa del elefante. Comida china para servir y llevar. Los artesanos a paso de cancha rayada. Bueno, reserva y entrega a domicilio al 21-12-74. Juan López está despejando en el propio terreno dentro del área. Cuidado, Alexis Vega. También ahora largo envío arriba la pelota. Vamos a ver quién le va a bajar. Ahí está Matías Sánchez. La bajó nomás con la pierna derecha. La hizo contacto ahora hacia el costado izquierdo. ¿Para quién? Para que corra, corra, corra. Camilo Pontoni. Va a llegar primero Hernán López. Y se apoya en su portero, Rodrigo Naranjo. ¿Cómo vio estos primeros minutos Luis Espinoza? Un partido trabado, un partido más en lo físico que en la elaboración y en la tenencia. Y los dos riesgos que han tenido en ambos pórticos, vía el balón detenido. Dos tiros de esquina para Arica, dos tiros de esquina para Iquique. Restauran la carreta 6.80. Comida típica chilena. Carnes, pescados, mariscos, picantes, jugos naturales. La carreta, atención personalizada en Maipú. 6.80. 12, 12 minutos del primer tiempo. San Marco Arica 0. Deportes Iquique 0. La pelota la tiene el cuadro de Iquique. Hernán López con la pelotita. La hizo correr hacia el costado izquierdo para Diego Fernández. Ahí está Fernández. Se la abre más hacia la izquierda para Nicolás Pereña Iglillo. Ahí está Pereña Iglillo. Corre, corre. Deja un hombre en el camino. Cuidado. La pelota la va a hacer contacto Michael Fuente. Michelle Fuente. Ahí está. Retrocede atrás un poquito hacia el costado izquierdo para Hansalina. Hansalina centraliza para Diego Torres. Quería meter un sombrerito. Pero tranquilamente con el pecho la bajó el portero Diego Tapia. Y se queda con la pelotita. Agua San Martín. Más pura, limpia y sana. Le ofrece ofertas de 5 recargas por 6.000 pesos. La pelota la tiene ahora Juan Pablo Miño para Deportes Iquique. Le hace correr para Michelle Cubillo. Cayó al piso Cubillos. El árbitro que dirige este encuentro, Felipe Jara, cobró la falta. Y ahí, tiro libre para Deportes Iquique. Es un tiro libre del ubicentro Valtolud. ¿Dónde vas tú, Luis Espinosa? Bien, ahí es un balón detenido. Uno de los faules más fuertes de lo que ha corrido el minuto. Ahí el profesor Felipe Jara lo manejó. Ahí está tratando de elaborar, de tener mejor tenencia de balón. De equipo de buen piel. De equipo, el equipo de Iquique. Así visualizamos. Es una línea de cuatro. Es una línea de cuatro. Y el émbolo es Juan Pablo Miño, la cazaquilla número 30. Y él mete por el pasillo interior. Por el pasillo interior mete por derecha a Diego Torres. Por izquierda a Johan Fuentes. Abierto por derecha a Misael Cubillo. Por izquierda a Hans Salinas. Y el referente de área en la 27, Michael Fuentes. Felicitaciones al plantel de Trasandino. Campeón de la Copa de Campeones Arica 2018. La pelotita la está manejando Diego Torres. La toca más arriba para Johan Fuentes. Fuentes con quién? Con Misael Cubillo. Se viene Cubillo. Cuidado. Retrocede nuevamente para Fuentes. Ahí está Fuentes. ¿Qué va a hacer Fuentes? Qué lindo paso. Lo iba a meter para Esteban Carvajal. Pero estuvo muy bien Douglas. Está ahí. La metió arriba. Cuidado. Ya falta. Sí, señor. Pontoni es el que recibió la infracción. Un tiro libre a favor del cuadro ariqueño. Es un tiro libre del Unicentro Baltolú. ¿Dónde vas tú? Mecánica Automotriz Noé Guari. Venta de repuestos. Vehículos por encargo. Calle Colo Colo. Entre Avenida Argentina y Barros Arana. De lunes a sábado. De 9 a 20 horas. Celular 97. 74. 69. 8. 0. 1. La pelota está en movimiento. La está bajando ahí por el costado izquierdo. Camilo Pontoni. La pelota se fue nomás. Rebotó en un rival. Hay saque de banda que pertenece. El asistente indicó para San Marco Arica. Sí, señor. Hay un tiro libre. En definitiva la cobró el árbitro. A favor del cuadro. No. Saque de banda. Sí. Ahora sí rectifica todo. O tiro libre. La luce espinosa. Comente usted esa jugada. No es un lateral a favor de San Marco. Lo que usted muy bien visualizó a primera instancia. Lo está marcando el asistente en número 2. El señor Manuel Marín. Transportes Paula Cuellar. Su distribuidor del Ipicaz. Llámenos al 97. 94. 22. 8. 73. Atención personalizada de Juan y sus boys. Nuevo saque de banda para el cuadro Iqueño. Douglas Steyl hace correr arriba. La pelota se va a ir. Está controlando ahí. Miceel Cubillo para Deportes Iquique. Ya salió la pelotita afuera. Saque de banda ahora que pertenece al cuadro Iquiqueño. Vamos a ver. Van transcurridos recién 15, 15, 15 minutos del primer tiempo. San Marco Arica 0. Deportes Iquique 0. Ya la jugó Esteban Carvajal con su portero Rodrigo Naranjo. Detrás de la portería del portero Iquiqueño está la barra de Deportes Iquique. También detrás del portero Diego Tapia está la barra de San Marco Arica. O sea, en el costado norte. Pascal Maltraín. Trámites de importación y exportación vía marítima, terrestre, logística integral. Asesoría aduanera. Colón 372, segundo piso, oficina 2. Saludos a Esteban y a Bruno Maltraín. La pelotita está en el círculo central. La va a tomar Matías Sánchez con Camilo Pontoni. Quiere juntarse. La recupera el cuadro de Deportes Iquique. Johan Fuentes con la pelota. La hace correr. La va a recuperar Juan López para San Marco Arica. La tocó para Matías Ávila. Ahí está Ávila. Largo pelotazo para Pontoni. De primera Pontoni. Qué linda jugada. Se viene por derecha. En diagonal, Alexis Bebas. ¿Qué va a hacer dentro de la área? Arremató. El portero, Rodrigo Naranjo. Boteó nomás la pelota. Y tuvo que echarlo de emergencia. Esteban Carvajalal. Corre número para San Marco Arica. Tres. ¿Cómo llegó esa jugada, Luis Espinosa? Es lo que le pedimos a Vega. Eso lo de él. El ganar ese mano a mano. Ingresar al área. Amagó con su derecha. Engancha hacia adentro. Pasa de largo el defensa. Le pega fuerte abajo. Corrazante con su pierna izquierda. Respondió cuán largo es el portero Naranjo. No pudo llegar a la cita Matías Sánchez para marcar el gol. Desde la punta izquierda está acomodando la pelotita Camilo Pontoni. Que enviste la camiseta número 14 en la espalda. Ahí está. Desde la punta izquierda Arco Sur. Ahí está con la pierna derecha. Levantó el centro. Viene el envío. Arriba Juan Pablo Miño con golpe de cabeza. Después esa pelotita la está tomando Michelle Fuentes. Ahí está Michael Fuentes. Cayó al piso. El árbitro cobró la falta. Hay un tiro libre a favor del cuadro visitante. Es un tiro libre del uricentro. Va al Tolud. ¿Dónde vas tú? Con santo limitada, confección de ropa industrial, colegios e instituciones. Fono 968961423. Su dirección, los helechos 2760. Carlos. Chamaco, Matías Sánchez nunca pensó que el portero de Iquique iba a colocar la pelota en movimiento. Se quedó parado. Con que él sigue la jugada, hubiésemos estado gritando el primer gol de San Marcos de Arica. Sería preocupante pensar que no pensó, porque ese es el olfato del goleador. Él tiene que pensar que del momento que le pegó abajo Vega, viene un rebote. Normalmente eso lo trabajaba mucho Marcelo Bielsa. Los tiros libres a él le gustaba mucho que le pegaran abajo. Y él dejaba en el primer palo y en el segundo palo y por el medio delanteros que estuvieran atentos al rebote. Entonces, ahí está el olfato del goleador. Está alejado del gol Matías Sánchez y Nino Rojas. Lo mismo con Durán, lo mismo con Bayron Monroy que han tenido la posibilidad. ¿Cómo echo de menos al chico Matías Campos López que regala goles por doquier en Palestino? Escuela formativa de fútbol. Misterio Muñoz. Matrículas abiertas. Cancha Esteban Alvarado. Lunes 17, 18, 30 horas. Jueves 17, 30, 19 horas. Celular 97, 35, 61, 7, 36. Cuidado que se viene Diego Torres por el callejón central. Matías Ávila tocó la pelotita. Ahí está, recupera nuevamente el cuadro iquiqueño. La tiene Diego Torres. La hace correr para Esteban Carvajal. Se viene por derecha Carvajal casi pisando al área ya. Está ahí el jugador Michel Cubillos. Cuidado, ahora la tiene nuevamente Esteban Carvajal por derecha. Ahí está Carvajal luchando con Douglas. Está ahí, ganó Douglas. Está ahí. La tocó para Camilo Pontoni. Ahí está Pontoni. Retorcede atrás ahora. Ahora reventó nomás como puede Alejandro Gaete. Arriba quiere ganar Matías Sánchez. La pelota la tiene ahora el cuadro iquiqueño. La está tomando Hernán López. La tocó con ahora con Peñalillo en su propio terreno. Y este retrocede con el portero Rodrigo Naranjo. Gola Real. Calidad Internacional a precio justo. Ahora con su nuevo producto, jugo Frovi. A venir de Argentina al 29, 97. Diego Fernández cambió de frente hacia el costado derecho. Casi saltando ahí, saltando. Siga, tuvo que esforzarse Esteban Carvajal para meter la pelotita dentro del terreno. Juego. La pelota ahora salió al lateral. La mandó Douglas Stey, que pertenece ahora. Va a jugar en saque de banda el cuadro iquiqueño. El agua es vida y en consecuencia necesaria para la salud. Prefiera agua San Sebastián. Por su trayectoria, seguridad y confianza, visítenos en el TOFO 3101. Fono pedido 58, 22, 44, 180. Cómo llegó Esteban Carvajal por derecha, casi al área penal, por ya llegando al punto penal. Ahí remató y estuvo bien el portero Diego Tapia. Se queda con la pelotita, Luis Espinosa. Sí, el hombre de Catemo, el hombre nacido en Catemo, el ex Unión San Felipe, Palestino, Santiago Wander en su momento, Higgins, un muy buen, él le da extremo derecho. Hoy lo hace como lateral derecho. Así que atento al buen jugador que es Esteban Carvajal. Tripollo, gran variedad de productos. Pollo al spiado, costillas de cerdo, pulpa de cerdo, ensalada, ceviche. Tripollo de Pamela, Trico Castillo. Fono 97, 86, 43, 259. Agro Santa María, locales 89 y 90. Cuidado que otra vez Robert Matías González le complicó al portero Diego Tapia. ¿Usted se acuerda, Luis Espinosa, el partido anterior cuando lo de la expulsión de Diego Tapia? Sí, correcto. La misma jugada Calcaíta. Y sabe que es complicado, eso no se debiera dar, el darle la pelota a Diego Tapia, porque tú sabes que el perfil de él es el izquierdo. Y si se la tira para el pie derecho, como ha tenido que resolver dos veces, lo complica más, lo complica más. Cuidado que si viene San Marco Arica, ahí está por derecha Matías Sánchez. Frente al punto penal, por derecha, retrocede atrás para Alexis Vega. Vega más atrás con Matías Ávila. Va a levantar el centro, viene el centro. Arriba estaba Camilo Pontori. Primero, muy bien, Esteban Carvajal va a resolver tranquilamente. Va a salir jugando por derecha. Desarmaduría real. Diego Portales 2570 ofrece repuesto de todas las marcas. Además compra vehículos usados para desarme. Atendido por su propio dueño, Aldo Rojas. Carlos, le pregunto, colega, ¿tuvo algún sentido el centro de Matías Ávila? ¿Tenía centrío si el referente de área que es Sánchez estaba por derecha en un centro para Pontoni? ¿Dónde te va a ganar con esos dos gigantes que tiene Quique ahí? Bueno, él hizo el centro por hacer el centro. Por cumplir. Por cumplir, exactamente. Y yo creo que tanto Matías Ávila para mí, hay tarjeta amarilla. Fue el sillo roja. Sí, ahí está. Con todo le entró Alejandro Raete en contra del número 27, Michael Fuentes. Y se ganó una mala tarjetita amarilla en el minuto 22 del primer tiempo. Primero amonestado ahí. Tiro libre a favor del cuadro de Deportes y Quique Luis Espinoza. Sí, lo golpeó abajo para ganar la posición porque había quedado atrás y le metió el brazo, codo, antebrazo. Recordar que Alejandro Raete en el hombro, en uno de sus brazos, él tiene un platino. Que lo va a acompañar por el resto de sus días. En la operación, cuando ustedes recordarán que se fracturó su antebrazo acá. En una pelota que era simple, que no corría ni un riesgo. Solamente que se refaló y cayó muy mal. Así que, para mí la salvó Jaboná. Menos mal, bueno, Felipe Jara es el árbitro de primera B. Está acostumbrado a ver estos fouls. Si hubiese sido un árbitro de primera, tenlo por seguro que era una tarjeta roja. ¿Quién le da? ¿Usted qué sabe? Ahí está Diego Torres. El hombre tiene un moñito. Tiene un moñito y el otro que le pega muy bien, el ex Cobresal. Johan Fuentes, el ex Udeconce también. O sea, y San Luis de Quillota. Así es, ahí un tiro libre frontal a la portería que defiende el portero Diego Tapia de San Marco Arica. Está preparado ya Diego Torres y tal como usted lo dijo, Johan Fuente. ¿Por quién se inclina usted, Luis Espinosa? Yo creo que le va a pegar Diego Torres. Está en una posición. ¿Por qué no le va a pegar a 3D o Johan Fuentes? Es zurdo. No creo que le pegue a 3D o por afuera de la barrera, donde está Juan López. Le va a tener que pegar Diego Torres. A no ser que haya una jugada táctica. Cuidado acá, cuidado acá con el chico Peña y Lillo. Así es, ya está todo dispuesto. Ya el árbitro dio la orden, viene corriendo. Torre, rebotó en la barrera. La va a tomar nuevamente Diego Torres. Ahí está, con la pierna izquierda. La tocó para Cubillo. Se viene Cubillo, cayó al piso. La recupera el cuadro ariqueño. Falta. Cuidado que se están dando Juan López. Juan López ahí. El árbitro fue nomás a calmar ese acto, Luis Espinosa. Sí, bueno, ahí se toparon dos. Un iquiqueño como es Misael Cubillo y un ariqueño. Ariqueño y capitán como es Juan López. Seguramente puede venir algo de cuando eran sus 20, cuando eran 17. Y estos chicos son años que vienen jugando, se vienen enfrentando en las series menores. Pero que no es necesario, creo que no es necesario. Juan López es más importante dentro del campo de juego que fuera. Ingresa ahora a una carrera de Inacapse de Arica. Edificación diurna y vespertina acreditada cinco años. Diseño y producción gráfica diurna acreditada cinco años. Visítanos en Santa María 2190. Atención continuada de 8.30 a 18 horas. Colega, les cuento, este es el clásico número 95. Se han jugado 94 antes de este, con 36 triunfos para Deportes Iquique. 32 para San Marcos de Arica en su momento Deportes Arica. Y 26 empates. L'Ubri Centro, Valtolú, Rotonda, 2KP, venta de combustible y de diésel. El más barato de Ica, toda clase de aditivos, aceites. L'Ubri Centro, Valtolú, ¿dónde vas tú? Michael Fuentes con la pelotita. La pelota está ahora en, la va a tomar Juan López. Ahí está Juan López. Recibe la marca de Diego Torres. Ahí está, la ganó nomás Diego Torres. Retorcede atrás con Hernán López. La reventó Hernán López para que corra, corra, que corre, que corre. Michael Fuentes la va a tomar primero. Ganó muy bien Alejandro Gaete. La hace correr más arriba para Juan López. López con Robert Matías González. Péjalo, échalo para arriba. Ahí está, ya lo echó con Camilo Pontoni. Ahora ya la tomó Camilo Pontoni por izquierda. Nuevamente se apoya en Douglas Stey. Stey le hace correr arriba para Matías Sánchez. Primero va a llegar quien, Diego Fernández. La tocó arriba. Hay una falta, sí señor. Falta. El infractor fue el jugador de San Marco, Arica Matías Sánchez. Tiro libre a favor del cuadro de Deportes Iquique. Es un tiro libre del Uri Centro Valtolú. ¿Dónde vas tú? Junior College, Renato Roca, 12.61. Junior College, 50 años marcando la diferencia. Junior College, junto al deporte riqueño. ¿Quieres asegurar tu ingreso a la universidad? Estudia en el Junior College. 26, 26 minutos del primer tiempo. San Marco, Arica 0. Deportes Iquique 0. Hans Salinas con la pelotita por izquierda. Centraliza ahora para quién? Para Johan Fuentes. Este abre hacia el costado derecho. Buscando la subida de Esteban Carvajal. Y ahí su contacto con la pelotita. Está Diego Torres atrás. Tocó para Diego Torres. Este más atrás todavía para Johan Fuentes. Ahí está Fuentes. Cayó al piso. Hay una falta. Sí señor. Le coró. Los pilló nomás al infractor de San Marco, Arica. Tiro libre a favor del cuarto iquiqueño. Grupo de empresas Lombardi. Aceitunas, Aceite de Oliva son amigos de su salud. Kilómetro 6 del Valle de Azapa. Se viene Peñalillo. La está tocando con Johan Fuentes. Fuentes con quién? Con Diego Fernández. Fernández con Hans Salinas. Hans Salinas cambia de frente hacia el costado derecho. Cuidado. Está Michelle Cubillo. Engancha hacia adentro. Dentro de la área ya. Retrocede atrás para Diego Torres. La va a pegar con la izquierda. Lo pegó arriba Alan Fernández con golpe de cabeza. Despejó esa pelotita. La va a tomar nuevamente el cuadro iquiqueño. Johan Fuentes mandó. Mandó un centro. La pelota se va nomás al saque de meta que pertenece al cuadro de San Marco de Rica. Botalle hermano Sociedad Anónima. Soluciones en concreto desde 1929. Venta de bloques, adoquines, hormigón, cierres prefabricados. Atención de lunes a sábado. Barro serán a 25.99. La pelota se está disputando en el cuadro de Desportes Iquique. En la sola 30.81 le espera Centro de Exportación Soprodi. Precios convenientes y productos de calidad en Centro de Exportación Soprodi. López tocó para Diego Fernández en terreno propio de Desportes Iquique. Este nuevamente para Hernán López. Ahí está López. Quiere despacio, tranquilito, nomás está jugando. La tocó hacia el costado izquierdo para Johan Fuentes. Ahí está Fuentes con la pierna izquierda. La está controlando. Tocó para Peñiglillo, Peñiglillo de primera. Quiere tocar arriba. Alan Fernández muy bien. Le cobraron mano. Sí, señor. Le cobraron mano. Hay tiro libre. Infracción. Luis Espinoza. ¿Cómo vio esa jugada? No, era mano del de Arica y la cobró. Ahora se dio cuenta. El cuarto árbitro le corrige. Era la mano del jugador de Arica. Pero ¿sabes qué? De una vez por todas, yo no sé. Yo iría y sacaría esas huinchas. Eso es un límite de área. Mira dónde está Riffo. Mira dónde está Riffo. Igual que acá. Bueno, Murray está dentro del área técnica. Pero recién Riffo casi llega acá donde está el cuarto árbitro. Entonces, no respetan cuando hay Quique. Cuidado, Torres con Peñiglillo. Centro por el piso. Corrasante estuvo atento Juan López. Ahí dentro del área penal. Por derecha. Mandó la pelota al corre. Número para Quique. Tres. Bavaria. Producto de calidad con tradición alemana. Bavaria, carne, cecinas, paté, los mejores rollados. Bavaria, Colón 611. Johan Fuente toca cortito para Hansalina. Ahí está Hansalina. Pegó a la línea de banda. Ahí está. La pelota salió nomás. Se le escapó la pelota a Hansalinas. Ahí. Saque de banda. En su propio terreno. Que pertenece al cuadro oriqueño. Liceo Agrícola de Yuta. Particular subvencionado gratuito. Un liceo acreditado. Sin pruebas. Sin mensualidad. Valle de Yuta. Kilómetro 10 y medio. La pelota está jugando en terreno de San Marco. Arica la está manejando. La está acariciando Diego Torres. Retrocede atrás. La combina con quien. La toca con Diego Fernández. Este con su portero, Rodrigo Naranjo. Van 29 con 40 segundos de este primer tiempo. Cero para San Marco. Arica. Cero para Deportes Iquique. De Leandro Miller, el ariqueño. Los mejores pescados. Marisco del Mar a su paladar. Caleta Coloso Antofagasta. Ahí saque de banda. Que pertenece al cuadro de Deportes Iquique. La va a jugar Esteban Carvajal. Ahí está. Está pidiendo que venga a recibir. Micel Cubillo. Está muy arriba. Micel Cubillo. Ahora sí. Viene retrocediendo atrás. La pelota va a ir arriba para Cubillo. Ahí está Cubillo. Recibe la marca de Douglas. Está ahí también de Juan López. Cayó al piso Cubillo. Le cobraron la falta. Sí, señor. El árbitro de este encuentro. Felipe Jara. Cobró la falta. Hay tiro libre para Iquique. Es un tiro libre de Lubricento Valtolú. ¿Dónde vas tú? Personas discapacitadas. Realizan terapia de martes a domingo de 10 a 17 horas en Playa Lissera y Laucho. Gracias al proyecto del gobierno regional y atendido por el Centro de Capacitación Laboral Gobierno de Bélgica. La pelota la está jugando en el terreno. Es en la línea media que divide los dos sectores de la cancha. La tiene quien el jugador Juan Pablo Miño. Miño lo hace correr arriba. Muy bien. Atento estuvo Alejandro Gaete despejando esa pelotita. La va a tomar nuevamente el cuadro Iquiqueño. La tiene Diego Fernández. Fernández con quien el jugador. En este caso Peñilillo. Ahí está Peñilillo. Centraliza ahora para el jugador Michel Cubillo. Ahí está Cubillo. La tocó ahora hacia el costado derecho. Buscando a Diego Torre. Levanta el centro. Cuidado dentro de la zona área. Está el jugador Michael Fuentes. Retrocede atrás para Esteban Carvajal. Cuidado. Ahí está la pelota en el área. Tapó muy bien. Tapó porque conectó con golpe de cabeza Nicolás Peñilillo. Y estuvo atento en doble instancia. Diego Tapia atrapa la pelotita Luis Espinoza. Y muy atento el portero Diego Tapia. Resolvió de muy buena manera algo que se veía complicado. Vino del primer al segundo palo de allá para acá. Venía ese balón. Y sin embargo cortó muy bien esa pelota que quería a Red por intermedio del cabezazo del chico Peñilillo. Lubricentro Lubricar. Lubricantes aditivos en todas las marcas. Servicio técnico Esmeralda 986. El fútbol se está haciendo en zona de Deportes Iquique. La pelota se fue al lateral nomás. Va a jugar el cuadro visitante por intermedio. Ahí la pelotita la va a mover Nicolás Peñilillo. Ahí está Peñilillo. Está esperando que venga a recibirlo Diego Torres. Arriba nomás. Eligió a Hans Salinas. Ahí está Salinas. Quiere juntarse con quién. Con el Johan Fuente. Ahí está Johan Fuente. Le tiró para Misael Cubillo. Ahí está Cubillo. Se viene Cubillo por derecha. Está esperando Diego Torres. Ahí cerquita él. La tocó para Diego Torres. Descarga nuevamente en Johan Fuente. Ahí está Fuente. Abre hacia el cotón izquierdo para Diego Torres. Carga el equipo de Deportes Iquique. Quiere hacer rebotar en Matías Ávila. La pelota se va al lateral que pertenece al cuadro visitante. Taller de mecánica Pelón Pelón. Se diera de Rapides con el mejor mecánico de la ciudad. Los artesanos 11-64 a paso de Barro Serrana. Juan López está disputando. Ahí con Hans Salinas. Cayó al piso Hans Salinas. Nadie será el árbitro. Limpiamente ganó esa pelotita el jugador ariqueño. La toca para Alfredo Rojas. Roja para Juan López. La hace correr. Quería meter un pase de tres dedos. Pero estuvo atento ahí Diego Fernández cortando esa jugada. La tocó para Diego Torres. Torres con Miño. Ahí está Miño. Qué linda media vuelta la hizo. La dejó pagando un hombre. La tocó más arriba. Cuidado. Ahora sí. Hans Salinas recibió un patadón ahí por abajo de Alan Fernández. Y se gana la tarjetita amarilla en el minuto 33. Luis Espinosa. Sí, se la ganó nomás. Ya son dos hombres los que están pintados en la zona defensiva de San Marco de Arica. La cazaquilla 3, Alan Fernández. Y la 22, el Chico Gaete. Ram con más de 30 años a su servicio. Con el respaldo de Boch. Los esperamos en Vicuña Maquena 10-10. Y la Astarria 10-20. La está manejando ahora Deportes Iquique por intermedio de Diego Torres. Quiere cambiar de frente hacia el costado derecho. Muy bien está Douglas. Está ahí neutralizando ese pase. La tocó ahora para Juan López. Abre hacia el costado izquierdo para que suba. Corra, corra. Camilo Pontoni. Se le escapó la pelota. No llegó nunca Camilo Pontoni. El pase fue muy largo. Se perdió nomás en saque de banda. Ya jugó el cuadro iquiqueño. Esteban Carvajal la tocó para Johan Fuente. Fuente un largo envío hacia el costado izquierdo. Cuidado Alan Fernández con golpe de cabeza. Va a llegar Diego Torres. No, no llegó. La pelota se perdió nomás en lateral que corresponde al cuadro iquiqueño. Transportes Yacos. Empresa Iqueña. Llevamos su carga desde Arica a Puerto Montt. Avelita Argentina 32-33. Ahí está un centro de Johan Fuente con la pierna a izquierda. Douglas está y mandó la pelotita al corre número para Iquique. Cuatro. Casa de repuestos Arba. Es el negrito que se las trae. Repuestos originales Hyundai y otros. La Starria 10-70. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro del primer tiempo. Cero para San Marco Arica. Cero para Deportes Yquique. El partido de ida que está disputando en el estadio Carlos Dinfor Pinto. Entre San Marco Arica y Deportes Yquique. Desde la punta derecha Arco Norte. Mandó Diego Torres. Cuidado. Conectaba un jugador de Deportes Yquique. La pelota se paseó por el área. Se perdió nomás en saque de meta. Que pertenece al cuadro ariqueño Luis Espinoza. Sí, se salvó. Se salvó San Marco. Está llegando Iquique. Si pudiéramos por porcentaje. Cuánta tenencia y cuánta elaboración de balón de un tiempo. Esta parte de lo que ha corrido del primer tiempo. Mucha, mucha a favor de Deportes Yquique. Carnicería Jiménez. Carnes de vacuno de primera calidad. Mercado Cabaroca. Locales treinta y cinco, treinta y seis y cuarenta. Carnicería Jiménez. Carnes de primera. Sale jugando el cuadro ariqueño por el costado izquierdo. Ahí está Caete. Va a levantar un largo centro. Centro para Matías Sánchez. La pelota llegó tranquilamente a las manos del portero Rodrigo Naranjo. No esperes más por tu rehabilitación. Acuda Centro Quinesico Amba y soluciona en el más breve plazo. Problemas en áreas como neurología, traumatología. Centro Quinesico Amba. Calle Capitán Menando Urrutia. 24-05. Hans Salinas tocó nomás para Diego Fernández. Este hacia el costado derecho buscando a Hernán López. López retrocede con Rodrigo Naranjo. ¿Te diste cuenta, Luis Espinosa, que empezó jugando como lateral izquierdo Nicolás Peñaglillo? Y ahora bajó Hans Salinas. Cuidado que se viene San Marco Arica. Ahí está Roja para Alex Vega. Gol de Arica, gol de Arica, gol de Arica, gol de Arica, gol de Arica. Hicieron una jugada fenomenal entre Alfredo Rojas. Tocó para Alexis Vega y este con un toque sutil venció la resistencia del portero Rodrigo Naranjo. En el minuto 36, Arica, Arica, siempre Arica 1. Deportes y Quique 0, Luis Espinosa. Eso te lo regala Alfredo Rojas. Creador, generador de esta jugada de gol. Como le ponen, se pasa entre línea para que Alexis Vega abajo con un puntín rasante. Se le meta por la espalda del central. Dejó sin ninguna opción al portero Rodrigo Naranjo. Goles son amores, no son buenas razones. Había hecho todo el trabajo de elaboración de tenencia y Quique, pero no se reflejaba en el marcador. Sin embargo, Arica, con la primera directa, con la primera jugada elaborada, con un pase entre línea, abre la cuenta aquí en el Mundialista Estadio Carlos Tibor Pinto. Alexis Vega pone el 1 a 0, San Marco, ante Deportes y Quique. Sociedad Comercial Rivera y Ceja, concesionaria de Lipigás, Barro Serrana 2391. Manuel Castillo 3061, atención las 24 horas del día. Ahí lateral que pertenece al cuadro eriqueño, la va a poner en movimiento Douglas Stey. Casi se ha pegado allá a la tribuna de los Andes y está, viene corriendo Alexis Douglas Stey. Ahí la metió en movimiento. Cuidado, la tomó Michel Cubillo. Ahí está Cubillo. La hace correr hacia el costado derecho porque está subiendo Esteban Carvajal. ¡Uy! ¿Cómo le entró Michel Cubillo en contra de Camilo Pontoni? Luis Espinosa, seguramente es para Amarilla. Sí, seguramente para Amarilla, como tú muy bien lo dices. Eso fue lo que levantó de inmediato, de inmediato, su banderola. El señor que corre por Andes, Manuel Marín, le indicó, se llevó su manito ahí a su corazoncito que le indicaba que era tarjeta, tarjeta amarilla. El clásico, en este momento se prende con el gol de Arica y con esta tarjeta amarilla que va para Misael Cubillos. Miguel Guardia Motos, reparaciones de todo tipo de vehículos, seriedad y responsabilidad imperial 13-24, esquina a solas. Este es el clásico de verdad, señores, en el norte, San Marco Arica enfrentando a Deportes Iquique. La pelota la tiene el cuadro Iquiqueño. Cuidado, llegó muy bien ahí a cortar esa jugada. Juan López, quien mandó la pelota al lateral. Carlos, si hubiera estado atento también Matías Sánchez, si lo apura, llegaba antes que el portero. Pero como pifió y Matías Sánchez nunca pensó que iba a pifiar, tuvo tiempo para poder corregir su error el portero Naranjo. Tomás Averoa va, es presidente regional Taxis y Colectivos, apoyando a San Marco Arica en el fútbol profesional. El partido está caliente, papá, diría alguien. Cuidado, San Marco Arica está jugando en su propio terreno. Ahora con Alan Fernández, la es a rebotar en Hansalina. Se va la pelota lateral que corresponde al cuadro Iquiqueño. Eco Parking, estacionamiento abierto 24 horas, cámaras de vigilancia sin recepción de llaves. Calle General Lago 550 y calle Blanco Encalada 798. Ahí lateral que corresponde al cuadro Iquiqueño en su propio terreno. No, para San Marco Arica lo va a repetir nomás. Alan Fernández, ahí está. Largo envío para Matías Sánchez. Bajó con el pecho, la quiere tocar para Juan López. Juan López en la altura ganó. Ahí está tocando ahora Diego Fernández para Deportes Iquique. Arriba, cómo empujó Michael Fuentes. La está tomando, la está controlando. Cuidado, dejó un hombre en el camino. La tocó para Misele Cubillo. Se viene Deportes Iquique, ahí está lindo centro. Alfredo Gaete. Sí, señor Alejandro Gaete, cómo cortó esa jugada. Muy bien. La tocó arriba ahora para Juan López. Ahí está Juan López. Recibe la marca de Miño. Miño ganó. La tocó con Misele Cubillo. Cubillo con quién? Con el jugador Diego Torres. Este centraliza nuevamente. Se va a venir todo nuevamente. Hay una falta, sí señor. Falta en contra de quién? En contra del jugador de San Marco Arica, Luis Espinoza. Sí, Douglas Stey es el caído. Douglas Stey. Le están como queriendo cargar la mano. Fue Misael Cubillo, el infractor. Porque ya está con amarilla. Así que se prendió, ¿ah? Cómo se prendió el clásico. Esto es lo que nos gusta. Que haya un ida y vuelta. Que haya refriega. Que haya refriega en el campo de juego. Porque era un partido un poquito unilateral. Cargado por la tenencia de balón del equipo de Iquique. Y Arica solamente le cedía terreno. Le cedía la iniciativa. Pero golpeó. Y golpeó a fondo. Para Maderas, Maderas Enco. Santa María 24-82. Lo mejor en Maderas, Maderas Enco. Se viene Cubillo nuevamente. Tocó al medio en el círculo central para Diego Torres. Torres la hace correr arriba. Muy bien, estuvo atento. Alan Fernández despegó esa pelotita. Pero el pase a nadie. La entregó un rival. Recuperó a Diego Fernández. La tocó con Diego Torres nuevamente. Qué lindo enganche. Dejó un hombre en el camino. La tocó ahora para el jugador Esteban Carvajal. Ahí está Carvajal. Toca hacia el costado derecho. Para la subida en ese sector. Cuidado, va a levantar el centro. Muy bien. Robert Matías González despejó a media. La tocó nuevamente Diego Torres. Retrocede atrás con Peñalillo. Peñalillo mandó un centro a nadie. La va a recuperar el cuadro liqueño. Botillería punto clave 2.0 de Jaime Castillo. Le ofrece todo tipo de licores y bebidas. Oferta display en cerveza. Corona. 4.300 pesos. Su dirección. Buena esperanza. 8, 6, 7. Cómo perdió ese ataque a Alexis Vega. Ahora tiene una nueva oportunidad. La atacó hacia el costado derecho para Alfredo Roja. Se viene Alfredo Roja por la punta derecha. Levantó el centro. Matías Sánchez no pudo llegar. La pelota todavía está boteando en el área. La tocó nomás Peñalillo con golpe de cabeza. A su portero Rodrigo Naranjo. Prenos el preferido. Venta de vehículos, exportación y importación. Autos, camionetas, furgones. Además vehículos para renovación. Juan Antonio Ríos 18-24. Donde Don Jaime Pantoja Bigliega. De ese ataque se podía sacar una mejor ventaja del ataque ariqueño a Luis Espinosa. ¿O no? No, bueno. Este set de equipos. Ahí volvemos de nuevo a la jerarquía. Con un centro delantero, con un delantero, con un poquito más de jerarquía. Usted hubiera cantado ya el segundo. Porque realmente fue un centro con lienza el de Alfredo Rojas. No le metió bien la testa. No le metió bien la frente. El gesto técnico para ese cabezazo. Matías Sánchez. Cuidado que se viene Iquique. Se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió. Le pegó pifiado nomás ahí el jugador. Vamos a ver a la distancia. Es Cubillo. Sí, señor. Cubillo. Mandó la pelota fuera de la portería. Va a jugar en saque de meta el cuadro ariqueño. Cuando van 43 con 40 segundos del primer tiempo. Arica. Arica 1. Deportes Iquique 0. La señorita Reineta. Rico menú con variedad en pescados y marijos frescos. Para servir el llevar empanadas pulpo cabalón. Visítanos en Tucapel 2774. Se viene nuevamente Iquique por intervención de Diego Torres. Hubo un empujón. Sí, señor. En contra de Alexis Vega de Diego Torres. La pelota se fue nomás al lateral que corresponde al cuadro de San Marco Arica. En definitiva cobró la falta el juez que dirige este encuentro. Feliz Pejara. Hay tiro libre para San Marco Arica. Hace un tiro libre del uricentro Baltoluk. ¿Dónde vas tú? Robert Matías González ya la puso en movimiento arriba. Matías Sánchez acusa un golpe. Sí, señor. Un golpe. Lo golpearon a Matías Sánchez. Cayó al piso. El infractor fue Diego Fernández. Luis Espinosa. Sí, con la número 24. Diego Fernández ahí le metió un codazo. No saltó. No brincó ahí Matías Sánchez. Si el árbitro lo vio, mínimo. Era para tarjeta amarilla. Porque eso fue una agresión. El chifa del elefante. Comida china para servir y llevar los artesanos a paso de cancha rayada. Bueno, reserva y entrega domicilio al 21-12-74. Hay tiro libre que pertenece al cuadro ariqueño. Se van a jugar cuántos minutos más Carlos Andoza Rivera después de los 45. Dos. Ya se cumplió los 45 minutos. Dos minutos más de adición. Tiro libre que corresponde al cuadro ariqueño. Frente a la pelota está Alexis Vega con la número 11. Y también está un poquito más adelante Douglas Stey. Vamos a ver. Jugada preconcebida. Hay dos hombres en la barrera. Sí, señor. Ahí está Alexis Vega levantarse. ¡Dentro! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 Una jugada preconcebida entre Alexis Vega y Douglas Stey. Y apareció, ahora sí, ahora sí apareció el goleador Matías Sánchez en el minuto 46 del primer tiempo. Arica, Arica, siempre Arica 2, Deportes Iquique 0, Luis Espinosa. Sí, ahora le metió bien la testa, le metió el testazo abajo, ganó, ganó en la posición. En ese movimiento que hubo, la táctica fija, el trabajo de la semana, le da resultado al equipo de Lucho Murri. Se la movió a Douglas Stey, ahí hubo un movimiento, ahí perdió la referencia de la marca, la defensa de Iquique. Se la puso ahí en el primer palo, apareció, anticipa toda la defensa, el chico Matías Sánchez. Le meten ese testazo abajo para dejar sin ninguna opción porque quedó a mitad de camino. Quiso cortar ese cencho Rodrigo Naranjo. Arica 2, Deportes Iquique 0. Restaurante La Carreta 6.80, comida típica chilena, carne, pescado, amarijos, picantes, jugos naturales, La Carreta Atención Personalizada en Maipú 6.80. ¿Quién diría? Nadie sabe para quién trabaja. El que dominaba el partido era indudablemente Deportes Iquique. Y San Marcos de Arica esperaba, esperaba, y lo habíamos dicho, cuando hay un conductor, hay un hombre que maneja los hilos, cambia el panorama. Vino esa jugada, es cierto, ese tiro libre, el mismo FAO que le hicieron al autor del gol, porque el que recibió la falta fue Matías Sánchez. Vino, se puede decir, una jugada preparada. Vino el centro, es cierto. De Alexis Vega. De Alexis Vega. Se quedó, quiso salir, chocó el portero y capitán de Deportes Iquique, Rodrigo Naranjo. La testa, el cabezazo fuerte a la izquierda, abajo del portero. El segundo gol para San Marcos de Arica, que está ganando en calidad de local, en el Clásico del Norte Grande, por dos goles a cero. Y todos los goles, Luis Espinoza, cerca a la barra de Deportes Iquique. Sí, muy bien recordarás cuando hubo el problema también con Emiliano Rentería. El año pasado también se le marcó en ese arco. Es un arco que le trae suerte. Pero esto no ha terminado, esto no ha terminado. Esto estamos, recién está pidiendo cambio, no va más. Está complicado el portero Naranjo. Le deseamos la mejor de la suerte, una pronta recuperación. Un tipo muy profesional, muchos años. Ya un arquero con mucho recorrido, mucha experiencia. Es un legado grande que tiene ahí en Deportes Iquique, en la ciudad. Es como Pedro Carrizo para nosotros, lo que significó Pedro. 46, chamaco. Parece que el 6 es suerte en esta oportunidad para San Marcos de Arica. Ojalá, parece que está muy, muy, muy mal el portero de Deportes Iquique. Ojalá, ojalá se recupere pronto. Es un buen arquero. ¿Hay ambulancia? Sí, sí, hay ambulancia, hay ambulancia. Yo la vi afuera, estaba justamente la ambulancia afuera. Vamos a ver cuál es la lesión, qué pasó realmente con el portero Iquique. Y el árbitro se da por terminado estos primeros 45 minutos, chamaco. Para que lo puedan atender. ¿Sabes qué? Con este gol el chico Alexis Vega, colegas, llega al tercer gol que concreta con la Celeste. Están pidiendo a la ambulancia, están pidiendo a la ambulancia. Son dos goles que marcó en el campeonato de la primera vez y uno por Copa Chile. ¿Ya? Sí, sí viene a la ambulancia. Y el chico Matías Sánchez llega a dos goles. Llega a dos goles con la cazaquilla de San Marcos de Arica. Y los dos goles son de cabeza. Ustedes recordarán cuando se la puso con la mano Alexis Vega a Matías Sánchez. Y acá también otra vez con la mano para que pueda marcar. Somos Super Deporte de la Radio Capísima. Estamos en situ, en vivo y en directo desde el Mundialista Estadio Carlos Díbor Pinto. Tenemos mucha preocupación. Corre la gente, hay movimiento por la lesión. No reacciona al parecer el portero Rodrigo Naranjo. Ojalá, luego seguramente la parte baja con Lucho Márquez. También Luchito nos puede averiguar cuál es la lesión que tiene el portero de Deportes Iquique. No, de acá salta a la vista, pues Carlos. Salta a la vista. El hombre, si te das cuenta, ni siquiera mueve un pie. Claro. Ni siquiera hay un pie. Aquí hay un tec cerrado. Hay algo que, como tú, yo estoy seguro que chocó con algún compañero con la cabeza o en la rodilla. Porque él quedó, él quedó parado. Él se quedó parado viendo cómo le marcaba. Claro que le ganó mucho más acá la posición a la defensa. Y al portero, no hubo roce, por si acaso, con el chico que marca el gol, que es Matías Sánchez. Si él lo marca casi acá, frente al primer palo. Naranjo se quedó allá un metro, dos metros más atrás del punto penal, a la altura del área chica. Pero lo vi que se quedó detenido. Inclusive tengo dudas. No sé si hubo un nuevo contacto con alguien. Tengo mis dudas. Que algo le haya pasado. Ojalá, ojalá no sea nada grave. Ojalá no sea nada grave. No queremos que nuestro estadio, en algún momento, sea marcado por alguna incidencia grave de algún jugador profesional. Pero vemos preocupación. Pero tampoco vemos apuro. Así que quiere decir que hay algún... Si es que hay alguna lesión, se le estará entablillando su cuello, se le estará colocando algo en su cuello. Y ahí están tratando a Rodrigo Naranjo. Esperamos tener información, como tú también lo decías. Luchito Márquez, si tiene la posibilidad, si está por ahí. A lo mejor después con algún médico o alguien del cuerpo técnico de Iquique. Para tranquilidad de sus familiares, de la gente que nos escucha. Porque estamos por todo el orden. Somos Super Deporte de la Radio Capísima. 104.9 en el dial. Con voz e imagen para Arica Chile y el mundo por Face. Capísima WP Multimedial. Capísima WP WS. Con voz e imagen, Carlos. Estos primeros 46 minutos de partidos porque no se pudieron jugar los dos que adicionó San Marcos. Lo está ganando Arica. Lo está ganando, no podríamos decir merecidamente. Lo está ganando con goles. 2 a 0. Generó, generó, no generó tanto peligro. Sin mucha elaboración y mucha tenencia de balón. Circulación de balón en el equipo de Iquique. Pero no se reflejó en el marcador. No se reflejó tampoco en lo que pudo haber trabajado Diego Tapia. Que podríamos comentar que tuvo tapadas espectaculares. Que Arica se salvó. Que hubo un milagro en el área. Que alguien la sacó de la raya. No. Es tenencia y circulación de balón la que tiene Iquique. Pero sin hacer daño. Sin embargo, Arica, en las dos que tuvo, las dos las concretó. Luisito Márquez, si usted se puede dirigir al sector de vestuario, por donde va a salir. Porque ahí está la ambulancia. El portero de deportes Iquique, que le pusieron un cuello, cierto, ortopédico, a Rodrigo Naranjo. Así que la gente lo aplaude ahí a Rodrigo Naranjo. Como buenos deportistas que son. Este es un clásico. Pero hay que decirlo que se ha jugado con guante blanco. Es lamentable lo que le pasa a Rodrigo Naranjo. Que va siendo sacado en camilla. Así que Lucho Márquez, me imagino que ya debe estar en el sector de vestuario abajo. Para averiguarnos qué es lo que está pasando con el portero de deportes Iquique. En un partido que hay que decirlo. Nadie sabe para quién trabaja. Es cierto, el trabajo lo estaba haciendo Deportes Iquique. Tenencia de balón. Rotaba, giraba mucho el balón. Y así todo San Marcos de Arica llegó en el minuto 36 por intermedio de Alexis Vega. Y en el 46... Estamos viendo recién. Matías Sánchez. Estamos en vestuario. Ya lo están subiendo a la ambulancia. Van los paramédicos ahí. Pero vamos a tratar de conseguir la información como corresponde. Pero todo el mundo se lo llena la clínica de San José. Acá se acaba de pedir la clínica de San José. Están todos los medios de comunicación acá en este sector. Así que vamos a tratar de conversar con una persona que... Estamos a medio mes. ¿Usted nos llama? Estamos muy cerca. Con su ojito cerrado va. Ya lo introducen en la ambulancia. Estamos esperando. Están todos los medios de comunicación como decimos acá. Esperando que nos llegue un informe oficial. Ya. Usted después nos avisa, Luchito, si hay alguna novedad. Si va a ir a interactuar con la gente. Con la gente como usted lo hace siempre ahí en el Blog Jota. Para preguntarle cuál es la sensación. Cuál es el análisis de lo que se está viviendo. Está ganando San Marcos de Arica. Está ganando por 2 a 0. Está ganando con merecimientos. Comentarles. Contarles cómo está formando este San Marcos de Arica. Sí, porque San Marcos de Arica está formando con su portero, Diego Tapia. Con una línea de 4 en la zona defensiva. Hay 4 defensores. Alan Fernández por derecha. Douglas está ahí por izquierda. Los dos centralizados. El central derecho es Robert Matías González, el uruguayo. El central por izquierda es Alejandro Gaete, que está con tarjeta amarilla. Y a lo mismo que Alan Fernández. En la zona de volantes tenemos a Juan López, a Alfredo Rojas y a Matías David. ¿Sí? No, no, no. Bien, no nos lo pueden dar información todavía. Ya. Solamente en este... Sí, no, si acá nos comunican que es la clínica de San José. Lucho, sería importante poder conversar también con la gente que está en Blog Jota. ¿Cuál es la sensación de este triunfo de San Marcos de Arica? Ah, sí. Vamos allá a ese sector. Vamos a quedar en línea. Ya. Ahí está. Estábamos contando ese 2 a 0. ¿Cómo está formando el equipo de Deportes Iquique, Rodrigo Naranjo? Que ya ingresa en el minuto 46. El chico Luis Sotomayor no alcanzó a tener participación porque el profesor Felipe Jara lo terminó. También para poder ser trasladado. Está siendo trasladado a la clínica San José, Rodrigo Naranjo. Empatizamos con él, le deseamos la mejor de las suertes y una pronta recuperación. Está también con una línea de 4. Está con Esteban Carvajal, lateral derecho. Su lateral izquierdo es Nicolás Peña y Lillo. Sus dos centrales, el argentino Hernán López, central por derecha. Y Diego Fernández, su central por izquierda. Tiene un émbolo ahí en la zona de volantes como es Juan Pablo Miño. Está solito ahí. Y tiene dos volantes por el pasillo interior que van rotando, que tienen mucha movilidad para perder la referencia de marca para los jugadores de San Marco. Para no poderlos tomar a Diego Torres y a Johan Fuentes. Por derecha y por izquierda ellos se van moviendo. Ya al tiro te doy el pase para dejar como extremo a Misael Cubillo por derecha, a Hans Salinas por izquierda. Y el referente de área, su delantero en busca del gol, Michael Fuentes. Luchito, usted tiene la palabra. Sí, acá estamos con el otro foto. Vamos a conversar con el público. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Daniel Cañiga. No, Daniel Cañiga. Dígame, ¿qué le ha parecido el encuentro? Espectacular. Bien, deporte de Arica. Una vez más sacando la garra. No, muy feliz. Feliz por este 2-0. ¿Qué le ha visto el cambio a este equipo en otros partidos? Mira, voy a ser honesto, este primer partido que vengo y muy contento. No puedo opinar al respecto porque no lo he visto en los partidos anteriores. Bueno, veo que lo trajeron, ¿ah? Fuentes, ¿con quién está acá al lado? Estoy con mi cuñado y compadre, Jaime Castillo. Me obligó a venir y gracias, compadre, por haberme invitado. Bueno, también uno de nuestros oficiadores. Don Jaime, bueno, estos encuentros son los clásicos, son los que duelen, ¿ah? Sí, buenas tardes. La verdad que se ha visto el equipo no 100% solamente, tanto la defensa, le faltaba a afinarse con su compañero. Y la decadencia de deportes de San Marco Arica en este momento es un mediocampo que no tenemos un creador. Así, comprando con Deporte Quique, que tiene un creador que sí, no es un 100% bueno, bueno, pero en los canfuentes creo que sería una buena alternativa para Deportes Arica. Yo creo que sí, con un mediocampo que haga jugada, como si usted recuerda en los viejos tiempos, Regato González, el vivo Mota González, que son unos jugadores que armaban el equipo, pero en fin, Arica está haciendo bien las cosas. Y a la poca gente que está en el estadio se va a ver contenta este día. Y vamos por la clasificación en Iquique. Gracias. Chama, ¿qué le parece esa nota? Bueno, todas las opiniones son respetables, pero Arica está jugando con volante de creación, que tiene nombre y apellido, se llama Alfredo Rojas, quien le colocó el pase para que marcara el primer gol a Alexis Vega. Y Iquique no tiene solamente un creador, tiene a Johan Fuentes y también a Diego Torres, al argentino. Al lado de él está Juan Pablo Miño. Usted siga trabajando ahí. Vamos con una voz femenina también, pues, Luchito. Así es, vamos a tratar de hablar con un señor que está al lado mío. Buenas tardes, señor. ¿Qué le pareció el encuentro? No, está jugando muy bien Arica, comparado a la semana pasada. Está jugando mejor, está bien planteado, bien paraíno. Bueno, ojalá, si San Marco jugara así, nos haríamos en el lugar que estamos. Ojalá de todos los partidos jugáramos así, va a poder llamar más gente al estadio. Y, puta, la gente hace el equipo, así que para que venga mucha gente en el estadio, siga ganando Arica. Muy poca gente, poco apoyo en nuestra ciudad. Si quiere tener fútbol muy bueno, debería apoyar a esta institución. Claro, debería armar la gente y apoyar a Arica. Así como está jugando ahora, la Arica está ahí. No, gracias para Super Deportes Radio Capisima. Gracias, hasta luego. Bien, ahí vamos a estar de conversar con las damas, que andan por acá cerca. Sigue usted, colega Río, mi nombre fue una dama. Bien, ahí está, la gente está opinando, la gente está contenta. Cuidado con los gritos, no haya venido algún castigo, que se presente algún reclamo, porque en determinado momento, cuando tuvo el error de Rodrigo Naranjo, se escuchó el típico grito que hay hacia el archirrival. Esa palabra que se le canta, se le grita mucho. Hay que tener cuidado ahora. O sea, no estamos en la posición económica, no estamos para que nos multen, no estamos para que nos multen. Así que, pero sí también así, felicitar a la gente de la Pacífico, cuando sale Rodrigo Naranjo, el aplauso, y ojalá que eso le haya llegado, que lo haya podido escuchar, aunque va con su té, con su cuello, que la gente lo aplaudió. Usted lo dijo, ah. Porque es un deportista. Chocó con un compañero. Sí, sí. Y no fue arriba, esto fue abajo, fue rodilla. Claro, rodilla, en su cabeza. Le produjo un tex cerrado. Claro. Ojalá se recupere pronto, fue llevado a una clínica acá en nuestra ciudad, para ser atendido el buen portero y caballero de Deportes y Quique, Rodrigo Naranjo. ¿Cómo hay situaciones similares? Vamos, vamos contigo, Lucho. No, para comprometar tu información sobre que Rodrigo Naranjo iba consciente, pidió que le sacaran los zapatos cuando lo subió en la ambulancia. Ah, qué bueno. Es por precaución, yo creo que van a sacar una radiografía, hacer unos exámenes, pero puede ser algo de gravedad, pero vamos. Si bien es cierto que hay rivalidad entre ariqueños y aiquiqueños, pero tiene que existir lo otro, la parte humana, y donde, obviamente, que incluso cuando estaba haciendo por las diferentes redes, por las diferentes plataformas que tiene la radio Capricio. Llerada, Henry Acuña, Jorge Ernesto Ramírez, tenemos también a Luis Díaz. Vamos con Blojota. Así, estamos con el arquero Hernán Muñoz de Santiago Món y que se encuentra en nuestra ciudad. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Qué le parece un encuentro de San Marco? Buenas tardes. Bueno, la verdad que sorprendió, ya que en el papel quizás San Marco no lucía mucho, pero, pero como te digo, sorprendió, yo creo que de esa forma, si lo puede seguir ratificando en el campeonato, pueden salir en la condición incómoda que se encuentran, así que ojalá que puedan hacer lo que estamos mostrando ahora en el campeonato. ¿Cómo se encuentra en Santiago Món y en usted? Bien, bien, estoy a gusto ahí, me quedé acortando hasta el fin de año, así que ahí esperar que sea lo mejor para... ¿Estuvo fecha aquí a querer la oportunidad? Sí, no, sí, la verdad que ha sido bien equilibrado en ese sentido, nos ha dado la oportunidad a los dos. Yo tuve dos lesiones graves en el campeonato, así que bueno, con fe, la dirigencia está haciendo todos los esfuerzos por traer tres jugadores que la verdad nos permitan a nosotros poder guiar con mejores armas para pelear de acá hasta el fin de año el campeonato. Hernán, el tener de compañero a Pedro Carrizo con lo trabajólico es contagia, ¿hay un muy buen ambiente entre ustedes? Sí, con Pedro somos amigos ya para hacer cuatro o cinco años, después que él se fue acá yo me fui a... me fui a... a Chavo, seguimos en contacto, conozco a su familia, conoce la mía, y bueno, el tema de la competencia y ahí tenemos que ser profesionales y cada uno se juega su opción y el entrenador es que tendrá que decidir, o sea, uno eso tiene que respetarlo y estar siempre apoyando al equipo, o sea, que juegue, que sea a lo mejor para el equipo y eso lo tenemos claro. Te vemos hoy en el estadio es porque hay mucho cariño por nuestra ciudad y supongo también por la Celeste, tuve la posibilidad de visualizarte, trabajar con el Gato Faría en el verano, ¿cuál es el análisis de ti, tuyo, de que estás de afuera, de que estamos bailando con la FEA en el último lugar al término de la primera rueda, Hernán, y con esta terminamos la entrevista y gracias. Sí, es triste de repente ver un equipo que uno le tiene mucho cariño, le tomó cariño a la ciudad, ver en la posición que está, pero bueno, ojalá, ojalá que el club pueda hacer el esfuerzo de traer tres jugadores, cosa que le permita tener más variantes para pelear el campeonato o salir de la posición incómoda en la que están y con respecto a Robert Profe Faría, siempre agradecido, se ha portado muy bien, siempre he tenido la disposición de dejar mencionar, así que bueno, le mando un abrazo y que estén bien, vamos a ver el segundo tiempo. Ahí está. Hasta luego. Así es, la pelotita se está jugando en terreno de San Marco, Arica, cuidado, remató Diego Torres, la pelota, mandó nomás el portero Diego Tapia, al corre, número para Iquique. Cinco. Aguasán San Martín, más pura, limpia, sana, te ofrece oferta de cinco recargas por seis mil. Saludan a todas nuestra clientela. El fono es el 58-22-30-355. Ya se ejecutó el tiro de esquina, no pasó nada y un lateral ahora que corresponde al cuadro iquiqueño con la número 19 está Esteban Carvajal para meter la pelotita en movimiento desde la banda derecha ahí, ya la tocó, arriba está recibiendo el que recién ingresó en el segundo tiempo, el Leo Espinosa, ahí está Espinosa, ahí en el piso un hombre de San Marco Arica, la pelota se va a un nuevo lateral que pertenece al cuadro iquiqueño, movimiento en la banca de deportes Iquique, Luis Espinosa. Sí, te voy a decir primero que ese córner nunca fue córner, lo cobró Diego Torres porque Tapia nunca tocó el balón. Felicitaciones al plantel de Tarazandino, campeón de la Copa de Campeones Arica 2018. Ahora sí, Camilo Pontoni nomás, se le escapó la pelotita, ahí corre, número para Iquique. Seis, seis. Mecánica automotriz, Noe Guari, venta de repuestos, vehículos por encargo, calle Colo Colo, entre Avenida Argentina y Barro Sarana, de lunes a sábado de 9.20 horas, celular 97.74.69.801. 8.01. Avisó Deportes Iquique de entradita nomás porque Diego Torres mandó el tiro de esquina y estuvo con todo de primera, quería pegarle nomás el Leonardo Espinosa. Avisó Iquique Luis Espinosa. Sí, tiene que estar atento Arica porque Iquique la idea es para entrar dentro del encuentro, para volver a meterse en el partido por los tres puntos, lo ideal siempre es marcar el descuento antes de los diez minutos. Transportes, Paula Cuellar, su distribuidor del Ipicaz, lea menos al 97.94.22.8.73. Atención personalizada de Juan y sus boys. Hernán López con la pelota en terreno propio de Deportes Iquique, la toca para Diego Fernández, Fernández en la semiluna del área mayor, despejó largo envío para quien, para Leonardo Espinosa, primero llega ahí el jugador de San Marco, Arica, cuidado al piso, fue fuerte nomás, sí, Matías Ávila, fuerte nomás, infracción, el árbitro, Felipe Jara, cobra la falta, hay tiro libre que pertenece al cuadro iquiqueño, Carlos Andrés Rivera. Sí, para anunciar los cambios en Deportes Iquique, abandonó el lesionado Rodrigo Naranjo, fue reemplazado por el joven portero Luis Sotomayor. Con la número 23. 23, y con la número 9 Leonardo Espinosa, reemplazó al que tenía tarjeta amarilla con la 18 Misael Cubillos. Pascal Maltarain, trámites de importación y exportación vía marítima, terrestre, logística integral, asesoría abanera, Colón 372, segundo piso, oficina 2. Saludan a Estefan y a Bruno Maltarain. Tiro libre que pertenece al cuadro de Iquique, frente a la pelota está el jugador Diego Torres y está también Johan Fuentes, se la va a dejar a Diego Torres, tres cuartos de cancha en ataque que pertenece al cuadro Iquiqueño en zona defensiva y San Marco Ariga con la pierna izquierda va a levantar seguramente el centro, 1, 2, 3, 4, 5, 5 jugadores de Deportes Iquique pisando la línea del área mayor, ahí está, viene corriendo Diego Torres con la pierna izquierda, le avanzó el centro, le va a quedar a Nicolás Peñaglirio por izquierda, levanta un nuevo centro, está atacando ahí el jugador Michael Fuentes, la pelota salió fuera del área mayor, la va a tomar nuevamente Nicolás Peñaglirio por izquierda, está acechando Alan Fernández también ahí en la marca, cuidado, casi, casi Gaete en contra, la pelota se va al lecórrer, número para Iquique, 7, con Santo Limitada, confección de ropa industrial, colegios e instituciones, foro, 96, 89, 61, 4, 23, dirección, los elechos, 27, 60, Johan Fuentes mandó el centro, cuando atacaba por derecha, ahí la pelota ya habían despejado, está adelantado el cuadro de deportes y Quique no pasó nada en esta jugada, Luis Espinosa. Sí, venía volviendo el jugador que ingresó hace poquito, no más como es el chico Leo Espinosa, el ex Santiago Morning, que se vino como extremo derecho, pero este referente de área, este goleador, ahí está en esa posición, y Quique cambió su forma de jugar, se quedó con Juan Pablo Miño en la zona de volante, 4 en el fondo, y delante pone una línea de 4, amplitud por los costados, 2 por el pasillo interior, referente de área, Michael Fuentes en busca del gol. Cuidado que sí viene Fuentes, muy bien está despejando ahí, Alejandro, va a estar en la pelota, sí viene Alexis Vega, Peñaiglillo primero, Peñaiglillo primero, tocó con el portero Luis Otomayor, la va a tomar nuevamente San Marco Erika, ahí está Alfredo Rojas, venía saliendo de su posición adelantado, Matías Sánchez, la hizo correr arriba inteligentemente, ahí hizo salir Esteban Carvajal, al lateral que pertenece al cuadro Iquiqueño. ¿Y por qué no le pegó al arco Pontoni? ¿Por qué no le pegó al arco Pontoni? Si el chico de Otomayor se puso nervioso, entregó mal esa pelota, la perdió saliendo, le quedó chanchita, bonita, hermosa, preciosa, a favor del viento, Pontoni prefirió dársela a Alfredo Rojas. Escuela formativa de fútbol, Misterio Muñoz, matrículas abiertas, cancha Esteban Alvarado, lunes 17 a 18.30 horas, jueves 17.30 a 19 horas, celular 97.35.61.7.36. Diego Torres con la pelotita para Deportes Iquique, está en la línea mágica que divide los dos sectores de la cancha, tocó con Penelillo, pero ahora la reventó Diego Fernández arriba, va a llegar la pelotita a las manos del portero Diego Tapia, van 5.47 segundos del segundo tiempo, San Marco Arica está ganando por 2 a 0 Deportes Iquique. Eco Parking, estacionamiento abierto 24 horas, cámaras de vigilancia sin recepción del llave, calle General Lago 550, calle Blanco Encalada 798. Chabaco, yo creo que aquí ya Lucho Murray debería hacer un cambio, John Agüero por Pontoni, porque Pontoni en el primer tiempo, perdón, yo no tengo nada con Pontoni, quizás para mí fue el jugador más bajo que tuvo San Marcos de Arica, y si hubiese estado John Agüero, tenlo por seguro que de ahí mismo se lo hubiera puesto al arco del arquero Iquiqueño, o me equivoco, Chabaco. Sí, pero no lo va a hacer, un técnico no va a modificar una uncena que está ganando tranquilamente 2 a 0, no lo va a hacer, no está en el pensamiento de Lucho Murray, y de una vez por todas, también el concepto que tiene, y he escuchado de parte del cuerpo técnico de John Agüero, que se pone el tarro, que se pone el tarro en la manera de cómo define ciertas jugadas que pueden definirse de mejor manera, él toma la opción que no corresponde, directamente son palabras del cuerpo técnico, lo han comentado ellos mismos. Para Maderas, Maderas Enco, Santa María 2482, lo mejor en Maderas, Maderas Enco. La pelota se está jugando en el círculo central, está atacando Juan López ahí, la va a ganar, ¿quién cuida con falta? Sí señor, recuperó Juan López. Se va a ganar la tarjetita amarilla, Juanito López, vamos a ver. Y tiene, ¿no? No, no tiene, no tiene, no tiene. El árbitro corró la falta, no más, hay tiro libre que corresponde al cuadro de Deportes Iquique, es un tiro libre del Unicentro Baltalú, donde vas tú cuando van recién transcurrido, siete con treinta segundos del segundo tiempo, San Marco de Rica dos, Deportes Iquique uno, Carlos. Alan Fernández y Gaete son los que tienen tarjeta amarilla, ese Marco. Correcto. Botillería Punto Clave 2.0, de Jaime Castillo, le ofrece todo tipo de licores y bebidas, ofertas, display de cerveza Corona, cuatro mil trescientos pesos, cristal de litro doscientos, a mil doscientos pesos, su dirección, Buena Esperanza, ocho, seis, siete. Recupera el cuadro de Deportes Iquique, ahí está Diego Torres, un largo pelotazo para que tome la pelotita, Hans Salinas, cuidado, para frente al área penal, ahí está frente al punto penal, retrocede a Trump tranquilamente, un pase para Matías Ávila, recupera el de San Marco de Rica, la tocó para Alan Fernández, ahí está Fernández por derecha en su propio terreno, largo envío para que corra, corra, corra Alexis Vega, muy bien estuvo con golpe de cabeza, Diego Fernández, mandó la pelota al lateral que pertenece a San Marco de Rica. Frenos, el preferido, vento de vehículos, exportación a importación, autos, camionetas, furgones, Juan Antonio Río, dieciocho veinticuatro, el señor Felipe Jara, Hans Salinas lo trató de perseguir para decirle que cuando fue al piso, cuando bloqueó Fernández, la pelota le dio en la mano, lo veremos, en el compacto, por el canal del fútbol. Cola real, calidad de... Miño, ahí está Miño, a ver, se ha costado derecho, nuevamente para Esteban Carvajal, viene... Lentamente Carvajal, la toca arriba para Leonardo Espinosa, ahí está Espinosa, descarga nuevamente con Carvajal, si viene el Johan Fuente, ahí está Fuente, tocando con Miño, Miño, ¿para quién? Para Hernán López, López abre hacia el costado izquierdo, buscando a Diego Fernández. El agua es vida, ya en consecuencia necesaria para la salud, prefiere agua San Sebastián, por su trayectoria, seguridad y confianza. Visítenos en el TOFO 3101, fono pedido, 582244180. Se viene el primer cambio en San Marcos de Arica, lo pedía Carlitos Anduesa, se va a venir John Agüero. Tripollo, gran variedad de productos, pollo, les piedo, costillero de cerdo, pulpa de cerdo, tripollo, de Pamela, trigo, castillo, fono 978643259. Agro Santa María, locales 89 y 90. Peñaiglillo con la pelotita para aquí, que la tocó al medio para Miño, Miño para Johan Fuente, Fuente quiere juntarse con Diego Torre, primero llegó Juan López, la despejó, la hizo correr a terreno de Deportes Quique, la toma nuevamente Diego Torres para aquí, que ahí está Torre con la pierna izquierda, más arriba para quien, para el jugador de Deportes Quique, cuidado que se viene con todo, carga nomás, Peñaiglillo va a ensanar el área, cayó al piso, nada dijo el árbitro, sigue nomás tranquilamente, va a tomar la pelotita el portero Diego Tapia, como vio su jugada, Luis Espinosa. No, de fútbol, de fútbol nomás, le ganaron la posición, se dejó caer, pero no se impresionó Felipe Jara, me preocupa la salida de Arica, pierde muy rápido la salida, no le dura uno o dos toques, cuando ya hay Quique, va en ataque. Así es, la pelotita la tiene Leonardo Espinosa, retrocede atrás para Johan Fuentes, tres cuartos de terreno, en terreno de San Marco Arica, la tocó más atrás ahora, se viene Miño, ahí está Miño, la hace correr más arriba, ya está controlando Hans Salinas, cuidado, frente a la portería, quería rematar, quería hacerse un espacio, recubrió la pelota del cuadro Aricaño, la tocó Alfredo Rojas arriba, para Matías Sánchez, Sánchez se lo dio a Alfredo Rojas, si viene Rojas, tiene campo, tiene espacio, abre hacia el costado derecho, para la subida de Alexis Vega, si viene Alexis Vega, levanta al centro, no llegó a conectar Juan López, voló, saltó, y la pelotita se fue al córner, lo sacaron al córner, número para San Marco Arica, cuatro, y es un córner de, Madera cinco, lo mejor en Madera, desarmaduría real, Diego Portales 2570, ofrece repuesto de todas las marcas, además compra vehículos usados, para desarme, atendido por su propio dueño, don Aldo Rojas, ¿por qué no le pegó al arco? para ver de qué estaba hecho Sotomayor, ¿por qué no le pegó al arco? ¿por qué? y ese centro fue muy fuerte, no fue con veneno, no fue con maldad, para el choque con López, ahí está Alexis Vega, levanta al centro, cerrado, despejaron la zona defensiva de Deportes y Quique, la complementó Hans Salinas arriba, la va a recuperar el cuadro Aricaño, con falta, sí señor, en contra, es miño, en contra de Alejandro Gaete, Luis Espinosa, que era para tarjeta, era para tarjeta, porque fue un foul, dentro de, con fuerza desmedida, como también fue un foul táctico, porque estaba fuera de posición, mira como trata de conversar, Lucho Murray, de levantar, el ánimo de John Agüero, y sobre todo, que tome buenas decisiones, que no sea John Agüero Fútbol Club, que sea colectivo, que ponga a disposición del equipo, toda la magia que tiene el chico John Agüero. así es, ya hay tiro libre, ahí está Alexis Vega, levanta al centro, gol, gol de Rica, 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 gol de San Marcos de Rica, gol de San Marcos de Rica, espectacular, fenomenal, el centro, el tiro libre de Alexis Vega, al punto penal, y ahí apareció, Robert Matías González, con golpe de cabeza, batió al portero Luis Sotomayor, en el minuto 13, Arica, Arica, siempre Arica 3, Deportes Iquique, si no, Luis Espinosa. Esto es fútbol, un foul innecesario, un foul imprudente, de Juan Pablo Miño, sobre el defensa, Ariqueño, contrae todo esto, ese tiro libre con Lienza, ese era el centro, que le pedía a Alexis Vega, con ese centro, Juan López o Matías Sánchez, marcaba el tercero, sin embargo, vino otra vez, vía el balón detenido, tras un foul imprudente, de Miño, se la puso con la mano, y le decíamos, hay que probar al chico Sotomayor, de qué es lo que está hecho, sin embargo, inconexo, la comunicación, entre portero y defensa, ataque ese balón, Matías, Robert González, solo, solo, y pone el 3 a 0, esto ya es goleada, aquí en el Mundialista, Estadio Carlos Dívor Pinto, San Marcos de Arica 3, y Quique 0. Ingresa ahora, a una carrera de Inacapse de Arica, edificación diurna y vespertina, acreditada 5 años, diseño y producción gráfica, diurna acreditada 5 años, visítanos en Santa María 2190, atención continuada, de 8 a 30, a 18 horas. La pelotera la tiene John Agüero, Agüero, ante la presencia ahí de Leonardo Espinosa, salió nomás fuera de la cancha, el cambio, que corresponde a San Marcos de Arica, Carlos Andrés Arriba, el cambio ya lo habíamos dicho, anticipado, cierto, John Agüero, en reemplazo de quién, de la cazaquilla número 14, Camilo Pontoni. Matías Robert González también llega a los 3 goles, con la cazaquilla celeste, es el goleador, tanto Alexis Vega, como Matías Robert González, el defensa central uruguayo, con 3 goles, 2 en el torneo de la primera B, 1 en Copa Chile. Lubricentro Baltolú, rotonda tu capel, venda de combustibles diésel, el más barato de Arica, toda clase de aditivos aceites, Lubricentro Baltolú, donde vas tú. La pelota se está jugando en terreno de Iquique, cuidado, como lo tomó de la mano ahí el Jorge, en este caso el número 19 de Deportes Iquique, Esteban Carvajal, ahí a Matías Ávila, no dijo nada del árbitro, sigue jugando nomás, la pelotita la tiene Alfredo Rojas para San Marco Arica, perdió ante la presencia de Carvajal, ahora sí, cobraron falta porque Carvajal cayó al piso, cuidado Alfredo Rojas, mira, y ahora sí la dejaron jugar nomás, rápidamente jugó Hernán López, hacia el coto izquierdo, para Hans Salinas, está luchando con Alan Fernández, Alan Fernández, no se complica, manda la pelotita lateral, que corresponde al cuadro Iquiqueño, Junior College, Renato Roca 1261, Junior College, 50 años marcando la diferencia, Junior College, junto al Deportes Iqueño, quieres asegurar tu ingreso a la universidad, estudia en el Junior College, Nicolás Peñeglillo, con la pelotita para Iquique, abre hacia el costado derecho, en su propio terreno, para Hernán López, toca este cortito, se apoya en Diego Fernández, el central de Iquique, ahí está, tocó con Juan Pablo Miño, Miño para Fernández, Fernández abre hacia el costado izquierdo, para Nicolás Peñeglillo, si viene ahora, quiere hacer una jugada, el cuadro Iquiqueño, retrocede atrás nuevamente, con Diego Fernández, no tiene, tienen que pensar, ojos abiertos, ahora Diego Fernández, a quien va a tocar, nuevamente Peñeglillo, la señorita Reineta, rico menú, con variedad en pescados, y mariscos frescos, para servir el llevar, empanadas pulpo camarón, visítanos en Tucapel, 2774, Peñeglillo con la pelota, la hace correr radio, para Hansalina, Hansalina recibe la marca, de Alan Fernández, y esta es la hecha, con la pierna derecha, al lateral, que corresponde al cuadro, Iquiqueño Carlos, como se diría en buen chileno, el portero de Iquique, en el gol de Arica, que salió prácticamente, a casar mosca, salió por salir, anticipado, nada que hacer en el gol, el chifa del elefante, comida china, para servir y llevar, los artesanos, a paso de cancha rayada, fono reserva, y entrega a domicilio, 211274, 13 minutos del segundo tiempo, San Marco Arica, está ganando, por 3 a 0, a Deportes Iquique, cuidado que se viene, Johan Fuente, para Iquique, abre hacia el costado derecho, para Esteban Carvajal, Carvajal con quien, con Leonardo Espinosa, Espinosa con Diego Torres, nuevamente con Espinosa, ahí está, recibe la marca de Douglas, está ahí, la pelotita la tiene ahora, Alfredo Roja para San Marco Arica, se da una media vuelta, otra media vuelta, la tocó para acá, John Agüero, John Agüero con Douglas, está ahí, cuidado, la pelotita va a salir del terreno, la controló muy bien, Diego Torres, la hace correr a terreno de, a la zona defensiva de San Marco Arica, la va a recuperar nuevamente, Esteban Carvajal, se viene con todo, cayó al piso, sí señor, le cometieron una falta, al infractor, fue Alfredo Roja, cuidado, no reclame tanto Alfredo Roja, Luis Espinosa, sí, pero te das cuenta, Carlos, cuando analizamos, eso es lo que no, te da Agüero, te das cuenta, Pontoni dentro de todo, no te pierde balones en esa zona, ¿me entiende? Entonces, al César lo que es del César, si aquí estamos, queremos que jueguen los ariqueños, pero siempre le estamos pidiendo, la mejor toma de decisiones, se enrió Gaete, se enrió Alfredo Roja, se enrió Agüero, y esto conlleva a un foul, le va a pegar Diego Torres, ojalá, ese foul también innecesario, porque la perdió saliendo, Arica tuvo que cortar, no traiga consecuencias. Restauran la carreta 680, comida típica chilena, carnes, pescados, mariscos, picantes, jugos naturales, postres, la carreta, atención personalizada, su ubicación, Maipú 680. Carlos, el cambio en Iquique, chamaco, se va Fernández, entre el número 21, Raúl Becerra. Sí, es delantero, este chico, Everton de Viña del Mar, el que se fue, Peña y Lillo, Peña y Lillo, el número 14, se queda sin lateral izquierdo, va con línea de 3. Cuidado que se viene el tiro libre, ahí está Diego Torres, pelota a la área, la despejaron la zona ofensiva, esa marca, la va a tocar Hansalina, ahí está a nuevo centro, la pelota está botando, y en Salaria, la baja a Ramiño, se le escapó la pelotita a Ramiño, sale John Agüero, va a ver el costado izquierdo, buscando a Alfredo Roja, qué lindo pasa, tres dedos la metió, para que corra, corra, que corre Matías Sánchez, ya va a echar dentro de la área, por izquierda, ahí está, va a pensar, la pelota la meteó al medio, Juan López la pegó, no más como pudo, el tiro le llegó a las manos, del portero Luis Sotomayor, Agua San Martín, más pura, limpia y sana, te ofrezó oferta de 5 recargas, por 6 mil pesos, Fono, 58, 22, 33, 55, la pelota está detenido, porque hay un tiro libre, a favor del cuadro, y Quiqueño, ya la jugaron, la pelotita la tiene, Hernán López, ahí está López, la hace correr, para Esteban Carvajal, Carvajal centraliza, la tocó nomás ahí, para quien, para el jugador, Becerra, Becerra la perdió, ante la marca de Matías Ávila, qué lindo pase ahora, para quien, para Matías Sánchez, está en un pase retrasado, Luis Espinosa, no, Arica no puede hacer eso, no puede Matías Ávila, nos cuesta recuperar el balón, y si lo tenemos, hay que tratarlo bien, le metió un pelotazo, no tenía ninguna posición de ataque, Matías Sánchez, por eso que la pelota, le llegó por la espalda, no, si la ganamos ahí, hay que empezar a tocar, porque si te das cuenta, Arica en este momento, está con dos líneas de cuatro, tiene la línea defensiva, y delante de esa línea defensiva, tenemos una de cuatro, con John Agüero, López Ávila, y con Alexis Vega, y de enganche, queda Alfredo Rojas, y Matías Sánchez, pero hay que cuidar el balón, ahí está Matías Sánchez, con la pelotita, la centralizó, para Matías Ávila, Ávila corre, que corre, la hace correr hacia el costado derecho, para Alexis Vega, se viene Alexis Vega, otro uno de los goles, levantó el centro, estuvo atento, Diego Fernández, despegando esa pelotita, la va a tomar nuevamente, el cuadro, y Quiqueño la tiene quien, Raúl Becerra, Becerra con la pelota, se junta con Hansalina, la hace correr arriba, para Leonardo Espinosa, Espinosa la toca, abre más, hacia el costado izquierdo, buscando a Michael Fuentes, Fuentes con Diego Torres, cuidado, se viene, carga y Quique, puede rematar a portería, Hansalina por izquierda, va a ganar línea a fondo, se fue la pelotita, sí señor, se le fue, se le escapó, en saque de meta, ahora que pertenece al cuadro ariqueño, felicitaciones al plantel de Trasandino, campeón de la copa, campeones Arica 2018, el portero, Diego Tapia, acomoda la pelotita, con la pierna izquierda, seguramente va a despejar, está ganando San Marco Arica, por 3 a 0 a Deportes y Quique, ya la despejó, largo envío, la va a bajar Matías Sánchez, cuidado, la pelota la dejó boteando, Hernán López, va a tomar el portero Luis Sotomayor, y apoya, y se apoya con Diego Fernández, mecánica, automotriz, Noé Guari, venta de repuestos de vehículos por encargo, calle Colo Colo, entre Avenida Argentina y Barro Sarana, de lunes a sábado, de 9 a 20 horas, celular 97, 74, 69, 8 a 0 1, y un agüero con la pelota para San Marco Arica, se juntó con Alfredo Roja, ya está Roja, se da una media vuelta, la tocó para Juan López, López descarga con Douglas, está ahí por izquierda, ya está, está ahí, largo pelotazo, va a llegar ahí Matías Sánchez, primero llegó Hernán López, mandó la pelota lateral, en ataque, por izquierda, que pertenece al cuadro ariqueño, transporte Paula Cuellar, su distribuidor de Lipi Gas, le amenos al 97, 94, 22, 8 a 73, atención personalizada, de Juan y sus boys, la pelotita ya la metieron en movimiento, está Alexis Vega, ahora por izquierda, recibe la marca de Hernán López, nuevo lateral, que pertenece al cuadro ariqueño, como va a estar el partido de vuelta, ya en equique, Luis Espinosa, Sí, pero primero terminemos este, terminemos este, siempre esto es paso a paso, ojalá Arica pueda, pueda finiquitar, finiquitar la llave acá, con un golcito más. Pascal Maltraín, trámites de importación y exportación, vía marítima, terrestre, logística integral, asesoría aduanera, Colón 372, segundo piso, oficina 2. Somos Super Deporte, en Radio Capísima 104.9, saludamos también a todos los, los que nos sintonizan, y nos ven en Facebook, Capísima Multimedial, ahí en las redes sociales, ahí está, la pelotita la están manejando, en el círculo central, el cuarto de Iquique, la tiene Raúl Becerra, abrió para quien, para Hans Salinas, Salinas se apoya nuevamente, en el jugador Michael Fuente, que está un poco retrasado, la recupera en el cuadro ariqueño, por intermedio de Juan López, perdió entre la marca de Michael Fuente, Fuente abre para Hans Salinas nuevamente, fue fuerte a la marca Juanito López, sí señor, el árbitro lo vio, cobró la falta, y tiro libre a favor del cuadro Iquiqueño, es un tiro libre del oricentro Baltolú, ¿dónde vas tú? Con santo limitada, confección de ropa industrial, colegios e instituciones, el fondo es el 96, 89, 61, 4, 23, su dirección, los helechos 27, 60, tiro libre a favor del cuadro de Sportes Iquique, ahí por izquierda, vamos a ver quién va a quedar frente a la pelota, me parece que Johan Fuentes, sí señor Luis Espinosa, es Johan Fuentes, sí, Johan Fuentes le va a pegar ahí con la número 28, sabe que vamos a saludar, están en el estadio, pero siempre están en sintonía del superdeporte, a la señora María Victoria, y a Ángel Calice, ahí está entonces, saludos para ellos, ahí está, viene corriendo, Johan Fuentes levantó el centro, arriba, está boteando la pelota, la despejó Robert Matías González, ahí estaba adelantado, cobró faul, hay un faul, el asistente ahí, Patricio Pérez, levantó la banderita arriba, y ahí tiro libre a favor del cuadro de Iquique, Escuela Formativa de Fútbol, Misterio Muñoz, matrículas abiertas, cancha Esteban Alvarado, lunes 17, 18.30 horas, jueves 17.30, a 19 horas, celular 97.35, 61, 7.36, también un saludo para Conihan, Michael Conihan, y se viene Alexi Vega, en Solaria, va a enfrentar al portero, remató a quemarropa, ahora sí estuvo fenomenal, el portero Luis Sotomayor, mandó la pelota, el corre número para Rica, 5. Grupo de Empresa Lombardia, Aceitunas, Aceite de Oliva, son amigos de su salud, kilómetro 6, el Valle de Zapa, Alexi Vega, no pudo definir, ante la presencia del portero, ahora desde la punta derecha, viene el corre, ahí está bien, el envío, la pelota está boteando dentro del área, la va a despejar ahí, en la zona defensiva de Deportes y Quique, está luchando Robert Matias, mano, sí señor, mano, Robert Matias González, remató un jugador de Deportes y Quique, nada, dice el árbitro, sigue jugándolo más, la pelotita la está manejando el cuadro de Deportes y Quique, la tiene Johan Fuente, ahí está Fuente en su propio terreno, despejó arriba, la va a ganar Matías Ávila, la hace correr, para que intervenga Alfredo Roja, ahí está Roja, cayó al piso, nada, dice el árbitro, ahora Juan era Ávila, cayó nuevamente al piso, ahora sí cobró la falta al árbitro, Felipe Jara, Luis Espinoza, sí, es lamentable, pedíamos que definiera Arica, que marcara el cuarto, lo tuvo, esto más que mérito del portero, es impericia del delantero, pégale cruzado, pégale abajo, le pegó el pelotazo donde está el portero, ¿me entiendes? O sea, en alguna parte de la humanidad, el cuerpo de Sotomayor, le iba a pegar la pelota, ¿me entiendes? Pégale abajo, pégale cruzado, hácele una mague por último, esto es lo del chico Vega, una buena, una mala, ojalá, se ilumine ahora con este otro balón detenido, y podamos marcar el cuarto, que nos deje, casi con la clasificación, acá en el mundialista. Viene al centro, ahí está Alan Fernández, quería juntarse, ahí está la pelotita, la va a tomar tranquilamente el portero Luis Sotomayor, tú me decías la mala decisión de Alexis Vega, en el anterior partido, también tuvo una iguala. Correcto, y ahí el portero Cano, con una mano, la envió al tiro de esquina, cuando se enfrentó a Coquimbo, oye, Alan Fernández, como buen defensa, despejó como defensa a Carlitos Andoza, defendió como defensa a Alan Fernández, pero era una jugada en ataque. Así es, así es, pero bueno, está ganando Arica, por tres goles a cero, público y regalos de acción, usted lo tiene, chamaco. Sí, vamos a ir con el público, a 1.272 espectadores, 1.272 espectadores, que dejaron de borderó, cuatro millones, solo de Encholaria, Diego Torres, estaba enfrentando al portero, estaba adelantado, sí señor, estaba adelantado, continúa usted Luis Alpinosa. voy con el borderó, cuatro millones, trescientos treinta y seis mil pesos, cuatro millones, trescientos treinta y seis mil pesos, dejaron los 1.272 espectadores, que llegaron al mundialista, estadio Carlos Dívor Pinto, que todavía se está jugando el segundo tiempo, Arica 3, Deportes Iquique 0, por Copa Chile. Botalle hermano, Sociedad Anónima, soluciones en concreto, desde mil novecientos veintinueve, venta de bloques, adoquines, hormigón, cierres prefabricados, atención de lunes a sábado, en Barros Arana, veinticinco noventa y nueve. Chapaco, yo creo que ahora Nino Rojas podría entrar en estos minutos, ¿ah? Nino Rojas. No, es que el trabajo que está haciendo Matías Sánchez es muy bueno. Sí, sí, es muy bueno, es jugar con fuego, porque fíjate que él te está ayudando. Arica en este momento está con dos líneas de cuatro, Alfredo Rojas en la creación, y Matías Sánchez es referente, pero igual se recoge, se recoge y te ayuda en la marca. Ahora, vamos, yo podría apostar, si es por cerrar el partido, yo te saco al chico Ávila, y te pongo a Gustavo León, que tiene marca, que tiene marca para ayudar a Juan López, y si no también la otra alternativa, y que la ocupa mucho el profesor Murray, lo cita mucho en calidad de visita al banco o de local, como es el chico Lobos, proveniente de Santiago Món, y que también es un volante de contención. En la sola 3081 le espera Centro de Exportación Soprodi, precios convenientes, productos de calidad en Centro de Exportación Soprodi. Hay lateral que pertenece al cuadro riqueño, ya la jugó Alan Fernández, arriba para Alexis Vega, la rechaza a la zona defensiva de Quique, cuando van transcurridos 29 del segundo tiempo, San Marco Alica está ganando por 3 a 0 a Deportes, y Quique, el gol en el primer tiempo, al minuto 36, Alexis Vega, en el 46, Matías Sánchez, y en el segundo tiempo, a los 13, Robert Matías González, el Uruguayo. Bavaria, producto de calidad con tradición alemana, Bavaria, carne, cecinas, paté, los mejores arrollados, Bavaria, Colón 611. Lateral que corresponde al cuadro de Deportes y Quique, en zona defensiva por izquierda, ya la jugaron arriba, cuidado, cayó al piso, el jugador, Leonardo Espinosa, cobraron la falta, tiro libre a favor del cuadro, y Quiqueño, es un tiro libre del Ulis Centro, Valtolú, ¿dónde vas tú? Ya la jugaron rápidamente, la pelotita está en el círculo central, la está manejando Johan Fuente, la está pisando, la está acomodando, la tocó para Diego Torres, el pase le salió, ¿para quién? Para Leonardo Espinosa, la hizo correr hacia el costado derecho, no la entendió Esteban Carvajal, no llegó, la pelota se perdió en la masa, en saque de banda, que pertenece al cuadro de Quiqueño, en su propio terreno. Liceo Agrícola de Yuta, a particular subvencionado gratuito, un liceo acreditado, sin pruebas y mensualidad, Valle de Yuta, kilómetro diez y medio. El fútbol se hace en zona media, y en la línea mágica, que divide los dos sectores de la cancha, la tomaron los Quiqueños, ahora cuidado que se viene con todo ahí, Leonardo Espinosa, vamos, ahí está Leonardo, deja dos hombres en el camino, le cometieron una falta, sí señor, una falta, ¿cómo vio esa jugada? Matías Ávila le entró al Leo Espinosa, a Luis Espinosa. Sí, se apuró un poquito, casi había perdido el balón, no tenía para qué cruzársele por delante, Matías Ávila. ¿Sabe a quién veo bastante cansado, que es primera vez casi que entra de titular? Es Alfredo Rojas, se ve bastante cansado Alfredo Rojas, yo creo que por ahí, por ahí también podría pasar un cambio, para refrescar esa zona de volantes, como también a Chico Ávila, Chico Ávila hace rato, que no tenía partidos de titular, sí, se va a venir el cambio, vamos a ver si es delantero por delantero, yo creo que sí, debería ser delantero por delantero, porque sería, no sería muy concreto, sacar a un volante para meter otro delantero, Arica está ganando 3 a 0, y ahí está, se va a ir la número 18, Matías Sánchez, va a ingresar la 9, ni no roja, la mejor de la suerte al portaaviones, ojalá, que pueda rematar con alguna jugada de juego aéreo, para poner el 4 a 0, que se apura tanto Felipe Jara, no entiendo por qué se apura, si el jugador en ningún momento, quiere hacer tiempo, ahí está, viene saliendo ahí tranquilamente, a trote ahí el jugador, Matías Sánchez, y ya va a ingresar entonces, el portaaviones del Maule, Nino Rojas con la camiseta número 9, tiro libre, peligrosísimo, a favor de Deportes y Quique, frente a la pelota está, Johan Fuentes, y también está Diego Torres, cerquita ahí al semicírculo del área mayor, frontal a la portería, viene corriendo Diego Torres, le mató, gol de Quique, 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 de Deportes y Quique, estudió bien Diego Torres, ahí cómo pegarle ahí, vio que estaba abierta un poquito ahí la barrera, la pegó nomás, al costado izquierdo, que defiende el portero Diego Tapia, y a cobrar en el minuto 32, descuenta Deportes y Quique, Arica siempre, Arica 3, Deportes y Quique 1, Luis Espinosa. ¿Te acuerdas cuando comentamos, cuando analizamos los fouls, un foul innecesario, del chico Ávila, le sacó provecho el delantero, y aquí también hay responsabilidad del portero, si te das cuenta, el tiro libre, por mucho que haya pasado entre medio de la barrera, pero era un, fue un, tarjeta roja, me da la impresión, amarilla, amarilla, pero se está metiendo la mano atrás, tenía amarilla ya, roja, te estoy diciendo, roja, te estoy diciendo, para Ávila, se la pegó al mismo palo donde él estaba, donde él estaba, y la pelota le pasó por ahí, le pasó por abajo, así que, responsabilidad, tanto de Ávila, de que se abrió la defensa, como también de Diego Tapia, los partidos hay que cerrarlos muchachos, esto es fútbol, lo decíamos, que Arica vaya por el cuarto, lo tuvo Alexis Vega, no definió de buena manera, le pegó a la humanidad, el portero Sotomayor, y hoy, en vez de estar comentando un 4 a 0, estamos hablando de un 3 a 1, y que pone, que pone de nuevo en la vereda, Deportes y Quique, porque acá no hay diferencia de goles, con un 2 a 0, lo lleva a penales. Restaurar en el rincón de Colosso, de Leandro Miller, el ariqueño, los mejores pescados, y Marisco del Mar a su paladar, Caleta Colosso Antofagasta. Y se viene Gustavo León, como lo dijo usted, chamaco, pero si así es el fútbol, el partido, acertado los cambios, es que, esto es fútbol, esto es lo que se visualiza, y se ve clarito, y este era el primer cambio, el chico Ávila ya había dado lo suyo, ya había dado lo suyo, cuando va a Iquique, cuidado que se viene Iquique, ahí está la pelota, la tiene Jojo Juan Fuentes, pelota metido en el área, está Diego Torres, va a despejar tranquilamente, ahí John Agüero, ya está la va a tomar Renino Rojas, las pelotas salió, fuera del terror del juego, al lateral, que corresponde a Deportes Iquique. Aquí se va Alfredo Rojas, que también lo habíamos comentado, primera vez que tiene partido como titular, está cansado, también por ahí ha tenido refriega, ha tenido diálogos con el árbitro, y se va, para que no salga ni Vega, ni Agüero, ni Vega ni Agüero, saca Alfredo Rojas, que no se intente sacar la otra canillera, porque si se intenta sacar la otra canillera, si le va a venir la tarjeta amarilla, sale tranquilamente, Alfredo, por favor, no me hagas ni un problema, le dice Felipe Jara, para no tener que amonestarte. Personas discapacitadas, realizan terapia de martes a domingo, de 10 a 17 horas, en Playa Lissera y Laucho, gracias, Esmeralda, 9, 8, 6, va, control con la pierna derecha, perdió ante la presencia de Johan Fuente, este la toca más arriba, con Leonardo Espinosa, Espinosa abre para Hansalina, por izquierda, ahí está, se viene, cuidado, es en este caso, Michael Fuente, ahí está Fuente, va a venir el envío, cuidado, estuvo muy bien, ahí, Juanito López, despegándose a pelotita. Taller de mecánica, pelón, pelón, seriedad y rapidez, con el mejor mecánico de la ciudad, Los Artesanos, 11, 64, a paso de Barros Arana. Se viene por derecha Esteban Carvajal, retrocede atrás con Johan Fuente, va a venir el envío al centro, despejó Alejandro Gaete, la va a tomar Diego Torres atrás, la tocó para Diego Fernández, Fernández nuevamente con Torres, todo de nuevo, todo a ilvanar, todo de nuevo, por derecha ahora está, Luis, peligroso lo de Arica, se me mete muy atrás Arica, está bien que tenga dos linas de cuatro, pero tiene que ser un poquito más arriba, porque le cede casi toda la iniciativa en Iquique, se está jugando casi en zona, se está jugando casi afuera del área grande, de San Marcos de Arica, cuando acá hubo un faula, acá podía haber retrotraído la jugada del profesor, porque lo venían tocando, sin embargo, le cobre una mano a John Agüero. Ramco, más de 30 años a su servicio, con el respaldo de Boch, los esperamos en Vicuña Maquina, 10-10 y la estarga, 10-20. Está tomando el control del partido, el cuadro de Puertes Iquique, cuidado que en la puerta del horno, se le puede quemar el pan a San Marco Arica, ahí está lo despejó, ahora de su zona propia, el cuadro de Iquique, cuidado, nuevo pelotazo, Robert Matías González, la dejó botiendo, Alan Fernández tiene que esforzarse, para mandar la lateral, que pertenece al cuadro Iquiqueño, en ataque. Transportes Yagos, empresa ariqueña, llevamos su carga desde Arica, Puerto Montt, Avenida Argentina 32-33. La despejó nuevamente, ahí John Agüero la hizo correr, la va a tomar nuevamente, Esteban Carvajal para Iquique, se viene con dos de Puertes Iquique, la tocó atrás para Johan Fuente, Fuente con Diego Torres, recibe la marca de John Agüero, ahí está Torres con la pierna izquierda, levantó, centro, Robert Matías González, la pelota está botando, falta señor, falta, faul en ataque, hay tiro libre, entonces que pertenece al cuadro Iquiqueño, es un tiro libre del unicentro Baltolú, donde vas tú, va a respirar un poco el cuadro Iquiqueño, Carlos Andrés Rivera. Así es, ¿en qué minuto fue la expulsión de Ávila? 33. 33. ¿Por qué no te queda, por qué no se queda Matías González, como se quedó, como se han quedado todos los rivales, cuando vienen acá y van ganando, ¿por qué no te quedaste unos 2-3 minutos? Si fue claro el contacto del delantero, con el defensa, quédate un minuto, dos minutos, para ese respiro que tú muy bien decías, para afinar un poquito, porque se desengrasó la máquina celeste, parecíamos una máquina, como que podíamos enterrar al finado, sin embargo, le dimos oxígeno, le dimos un galón de oxígeno con ese gol, y hoy estamos solo a dos goles, con un 2-0 en Iquique, Iquique te lleva a penales. Yo voy por el cuarto, creo que tenemos las armas, creo que tenemos la posibilidad de ir por el cuarto, que es lo que deseo para San Marco. Cuidado, ya está el centro de Dallas, y está ahí, estaba llegando Nino Rojas, pero lo bloquearon muy bien ahí, no pudo cabecear bien, atrapó la pelotita, el portero Luis Sotomayor, y se apresta a despejar, ya la tocó para Esteban Carvajal, ahí se corre arriba, la pelota se fue con un nuevo lateral, que pertenece al cuadro Iquiqueño. Casa de repuestos Arbaez, el negrito que se las trae, repuestos originales Hyundai, y otros, la tarde a 10-70. Diego Torres cambió de frente, hacia el costado izquierdo, muy bien, Alan Fernández en las alturas, quería ganar, con golpe de cabeza, mandó al lateral, en ataque, ya la va a jugar Leonardo Espinosa, la tocó atrás, ahí está, se junta con quién, con Diego Torres, ahí está Torres, frontal a la portería, que defiende el portero, Diego Tapia, la tocó con quién, nuevamente con Leo Espinosa, perdió la pelotita, sale jugando John Agüero, y perdió John Agüero, ahora sí, te encuentro la razón, Luis Espinosa, bueno, la razón la hemos tenido siempre, porque estamos en los entrenamientos, visualizamos, conversamos, también con el cuerpo técnico, Arica, Arica, tiene que tratar de ir por el cuarto, porque está la posibilidad, tiene que conectarse, están un poquito separadas las líneas, hay que ser certero, si hemos estado bien, en el juego aéreo, aquí hay que meter un poquito la pierna, aquí hay que meter un poquito, hay que raspar, como lo de Juan López recién, hay que ir a la refriega, hay con Diego Torres, con todo, carga con todo, y Quique, ahora abre con Juan Salinas, y está Juan Salinas por izquierda, se va en diagonal por el medio, para Johan Fuentes, ahora sí, la tocó al medio, dentro del área, cuidado, está Salinas, y apareció, el portero Diego Tape, y se queda con la pelotita, no esperes más, por tu rehabilitación, acude a Centro Quinesico Amba, y soluciona, en el más breve plazo, problemas en áreas como neurología, y traumatología, Centro Quinesico Amba, calle Capitán Menandro Rutia, 24-05, ahora sí, ya atrapó la pelotita, el portero Diego Tapia, tras un centro de Diego Torres, ahí está, el partido se está poniendo a favor, en el fútbol, en las acciones, a favor de Desportes, y Quique, en el marcador, está ganando San Marco Arica, por 3-1, y Quique, si viene ahora San Marco Arica, ahí está Alexis Vega, está atosigando en la delantera, por derecha, no la apuraron, va a salir jugando tranquilamente, Diego Fernández, la tocó más arriba, para Esteban Carvajal, en su propio terreno, ya cruzó la línea media, ahora la tocó para Diego Torres, ahí está Torres, qué lindo pelotazo la metió, para Leo Espinosa, y esta Espinosa, la tomó, no, era Becerra, ahora sí, la tocó nuevamente, para Esteban Carvajal, viene el centro, Alan Fernández, despeja esa boleta, la tiene nuevamente, Leo Espinosa, dentro del área, frente al punto penal, cuidado, ahí está, va a despejar a Alexis Vega, la tomó nuevamente Espinosa, ahora la tocó atrás, cuidado, se viene con todo, carga con todo, estaba adelantado, sí señor, iba entrando Esteban Carvajal, y el árbitro asistente, número uno, Patricio Pérez, levantó la banderita, todo invalidado, va a jugar en saque, ahí en tiro al piso, la pelota al piso, el cuadro riqueño, Sociedad Comercial, Rivera y Cejas, concesionaria de Lipigás, Barros Arana, 23, 91, Manuel Castillo, 30, 61, atención, las 24 horas del día, 42 con 50 segundos, de este segundo tiempo, San Marco Arica, está ganando por 3 a 1, a Deportes Iquique, la pelotita está en terreno, de Deportes Iquique, Nino Roja, con golpe de cabeza, habilita, John Agüero, por izquierda, ahí está John Agüero, casi cerca al banderín del córner, recibe la marca de Esteban Carvajal, centraliza ahora, para quién, para Alexis Vega, quería hacerse un enganche, recibe una infracción, ahí lo bloqueó nomás con todo, ahí tiro libre, a favor del cuadro riqueño, Luis Espinosa. Bueno, y eso no es tarjeta, no está cortando una clara posición de gol, porque si él pasa, él rebasa al jugador, queda mano a mano con el portero, señor Felipe Jara, ¿qué pasa? Ahí no hay, ahí no hay tarjeta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Quiero mandar un saludo, muchachos, si me lo permiten, al equipo de Guachipato, de los viejos crack, categoría 40 años, que le ganó al Ayac, en un partidazo, le ganó 3 a 2, y Michael Cunningham, el portero de Guachipato, le tapó un penal, al chico Maquena, así que saludos para la gente de Guachipato, que está escuchándonos, y que están celebrando ese triunfo de 3 a 2, ante el Ayac, yo le voy a dar mi vaticinio, se lo voy a decir antes de, si pasa la barrera el chico Alexis Vega, usted va a cantar el cuarto gol, a favor de San Marco, pidió la pelotita, John Agüero, lo mismo, si pasa la barrera, es gol, ahí está John Agüero, toma distancia, el árbitro está ordenando la barrera, uno de San Marco, Arica incrustado en la barrera, vamos a ver, está preparado, está trotando un poquito, John Agüero viene corriendo, remató, golazo, 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 de San Marcos de Arica, vaticinó Luis Espinoza, y ahí está John Agüero, por encima de la barrera, al costado izquierdo del portero Luis Sotomayor, y a cobrar, en el minuto 44 con 50 segundos, Arica, Arica, siempre Arica 4, Deportes Iquique, 1, Luis Espinoza. Justicia divina, merecimiento, Arica merecía el cuarto, más, estaba Arica más cerca del 4 a 0, que Iquique del 3 a 1, sin embargo, llegó el 3 a 1, a favor de Iquique, ahora se pone justicia, porque Alexis Vega quedaba mano a mano, no le da la amarilla al defensor, sin embargo, en la táctica fija, tras ese foul, que se origina, a favor de Arica, por ese foul que le hacen a Vega, por esa obstrucción, cae el cuarto, aquí en el Mundialista, si pasaba la barrera, era gol, todavía nos puede agarrar la pelota Sotomayor, ha tenido, no ha tenido una tapada espectacular, solamente la de Vega, que le pegó el pelotazo al cuerpo, y ha tenido que ir a buscar la pelota dos veces, al fondo de su pórtico. Miguel Guardia Motors, reparación de todo tipo de vehículos, seriedad y responsabilidad, Imperial 1324, esquina Solas. La pelotita la tiene el cuadro Iquiqueño, ahí está Juan Pablo Miño, tres cuartos de cancha, terreno de San Marco Arica, la tocó para Johan Fuente, ahí está Fuente, está pidiendo Hans Salina por izquierda, tocó con Diego Torres, ahora sí para Hans Salina por izquierda, le mete la pelotita dentro del área, cuidado que se viene cargando con todo, Gaiti, Gaiti mandó la pelotita, el corre número para Iquique, ocho, y es un córner de, Madera cinco, lo mejor en Madera. Tomás Avaro Abá, el presidente regional, taxis y colectivos, apoyando a San Marco Arica, en el fútbol profesional. Diego Torres mandó un centro, despejó la zona defensiva de San Marco Arica, la toma nuevamente Johan Fuente, ahí está la pelota hasta afuera del área, cuidado, estaba rematando con todo ahí, el lego Espinosa, pero la pelotita llega a las manos del portero Diego Tapia, Luis Espinosa. Tercer gol de John Agüero, en San Marco Arica, temporada dos mil dieciocho, dos en la primera vez por el campeonato, uno por Copa Chile. Eco Parking, estacionamiento abierto veinticuatro horas, cámara de vigilancia sin recepción de llaves, calle General Lagos, quinientos cincuenta, y calle Blanco Encalada, siete, nueve, ocho. Luego nos cuenta cuántos minutos dieron ya de adición para este partido, Carlos Andrés Rivera, me permite, Erwin, yo visualizando este resultado, y ni qué decir, si se llega a dar un quinto para San Marco, creo que hasta hoy, llega el mandato de Miguel Riffo en Deportes y Kiko. Botillería Punto Clave 2.0 de Jaime Castillo, le ofrece todo tipo de licores y bebidas, ofertas, display de cerveza Corona, cuatro mil trescientos pesos, cristal de litro de litro doscientos a mil doscientos pesos, su dirección, buena idea. Cuidado que se viene en uno roja, de Insularia, le bloquearon muy bien ahí entre Diego Fernández, sí señor, mandó la pelota, corre el número para Enica, quinto o cinco. Diego Fernández llegó en ayuda, porque ya el primer central se lo había ganado, se iba en demanda, estaba preparando el remate, cuando cierra Diego Fernández, y esa pelota se va al tiro de esquina, ¿por qué no le pega? ¿Tenemos algún zurdo? ¿Por qué no se trabaja que le pegue Douglas Steyn con toda la comba? ¿Por qué no se podría venir un olímpico algún día? Pero le va a pegar, el chico John Agüero con Alexis Vega, ah, la van a jugar corta, la van a jugar corta, no la van a tirar, es para hacer tiempo ahí. Así es, ya la jugaron, la tocó, la perdieron la pelotita, la mandaron al lateral, que corresponde a San Marco Arica, era Hans Salinas, quien mandó la pelotita al saque de banda, que favorece al cuadro aliqueño, Carlos Andrés Arrivera. Así es, el saque de banda, que ya jugó San Marco Arica, cuidado que se viene Arica. Ah, está John Agüero con la pelotita, pegado al banderín del córder, entre dos hombres, quiso pasar nomás, la pelotita está fuera del área, la va a tomar el cuadro aliqueño, ahí está Miño con la pelota, va, quiere cargar el cuadro aliqueño, abre el costado derecho, buscando a Diego Torres, en terreno San Marco Arica, cuidado, con todo le fue nomás, Juan López, el árbitro lo vio, esa jugada, y cobró la falta, tiro libre a favor del cuadro aliqueño, es un tiro libre, de Libri Centro, Balto Luz, ¿dónde vas tú? Frenos el preferido, 20 de vehículos, exportación a importación, autos, camionetas, furgones, además vehículos para renovación, Juan Antonio Río, 18-24, de Jaime Pantoja Miliega. La pelota está, casi dentro, sí, ahora sí, por el costado derecho, la va a tomar nomás ahí, el jugador de Deportes Iquique, mandó un centro ahí, el jugador de Iquique, en este caso, era, terminó, 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 aquí en el mundialista, Carlos Dívor Pinto, ganó San Marco Arica, goleó, a su eterno rival, a Deportes Iquique, por cuatro, por cuatro goles a uno, el gol, en el primer tiempo, al minuto 36, Alexis Vega, a los 46, Matías Sánchez, en el segundo tiempo, a los 13, Robert Matías González, y al minuto 44, Jun Agüero, de tiro libre, marca el 4-1, para Deportes Iquique. La señorita Reineta, rico menú, con variedad de pescados, y marijos frescos, para servir y llevar, empanadas, pulpo, camarón, visítanos en Tucapel, 27-74, el chifa del elefante, comida china, para servir y llevar, los artesanos a paso, de cancha rayada, Fono Reserva, y entrega a domicilio, al 21-12-74, Restaurán, la carreta 6-80, comida típica chilena, carne, pescado, marijos, picantes, jugos naturales, la carreta, atención personalizada, en Maipú 680, Agua San Martín, más pura, limpia y sana, te ofrece la oferta, de cinco recargas, por 6 mil pesos, Fono, 58-22-30, 3-55, Carlos. Bien, han terminado ya estos, primero, digamos estos, 94 minutos, que se jugaron, en total, y San Marcos de Arica, oiga, ¿quién lo iba a creer? Gustó, ganó, y goleó a Deportes Iquique, por 4 goles a 1. Primera vez que marca 4 goles, Arica, sí, también estamos con nuestro colega, Mario Barrios, ¿sabe que a mí se me han escapado, los goles con Vallenar, verdad que es la segunda fase de la Copa Chile, así que Mario, gracias por estar siempre, eres parte de nuestro, de nuestro programa, así que, muy bien la acotación que hace, Agüero, Nino Rojas, y Matías Sánchez, marcaron, vamos a agregarle esos goles, ahí, para, para sacar bien la cantidad de goles que han marcado estos jugadores, tanto en la primera B, que lo tenemos más que claro, que son 15 los goles, y también en Copa Chile, ¿ah? Estamos, estamos contentos, estamos felices, esto es fútbol, esto es fútbol chileno, un minus válido, tomándose foto con San Marcos de Arca, está bien, pues, es lo que corresponde, si son varios, fíjate, ¿por qué fueron a la barra? Porque, no sé si tú tienes conocimiento, que ayer hubo un banderazo muy lindo, un banderazo muy lindo, que le dieron los brazos del morro ayer a estos chicos, en la última práctica, de las 3 de la tarde, porque hasta ayer a las 3 de la tarde, el profesor Murray entrena, cuando juega los domingos, entrena hasta el día sábado, a juegos lúdicos, para ver cómo está el ánimo, cómo están estos chicos, se la mandó a Arca, se la mandó a Arca, la mejor actuación por lejos, y el archirrival paga las habas, tú decías, ¿qué le voy a decir? No, esto es fútbol, y este es el rendimiento que tiene Deportes Iquique, este es el rendimiento que lo tiene metido ahí, con solo 3 triunfos, con muchos empates, y con derrotas, yo insisto, creo, creo, que la era de Miguel Riffo, llegó hasta acá, porque, no puede ser, es complicado, y esto te duele más, porque te está ganando el último, te está ganando el último de la primera vez, entonces Iquique no mejora, Iquique no levanta, no levanta Iquique, en los rendimientos futbolísticos, en cambio, lo da Arca bien, bien, se da con una docena titular, ya más, más abordable, más asequible, que es lo que le pedimos al profesor Murray, Daniel, antes que se vaya en la despedida, nuestra voz comercial, un gusto compartir este triunfo, sabemos que hemos bailado más con la fea, con la bonita este año, tanto en estudio como en estadio, usted está con nosotros, porque es parte de nosotros, para la despedida, cuál es tu análisis, cómo lo visualizaste, y el estar con nosotros, Daniel. Mira, para la guinda de la torta, quiero decirte lo siguiente, cuando tú, antes que comenzara el encuentro, tú señalabas que, tal vez las personas, que no asistieran en el encuentro de hoy día, se iban a lamentar precisamente, de no haber espectado, un evento de esta categoría, yo creo que se están lamentando en la casa, hasta luego. O sea, le apunté dos veces, la apunté con la gente que no vino, y con el gol, y le apuntamos con los cambios, y con el gol, cuando le digo que si pasaba la barrera, era gol, así es, Luchito Márquez, si usted tiene la posibilidad, de trabajar por ahí, sí, estamos ya acá en el Rojota, vamos a conversar con el público que viene saliendo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, para Supersecuenta Rara de Nueva Písima, ¿qué le pareció el encuentro? Bueno, bastante bien, se mejoró mucho lo que es el aspecto defensivo, y tanto ofensivo, me pareció muy importante la aparición de Matías adelante, Matigol, se reivindicó, ya, bastante bien. El tiro libre de, el gol de tiro libre, ¿qué le pareció? Bueno, estamos acostumbrados ya a la generidad de Yon Agüero, ya ojalá que siga mejorando también. Te agradezco. Ya, muy amable. Bien, vamos a seguir conversando en el público, por también en esta persona. Hola, ¿qué tal, señor? Buenas tardes, para Superdeporte, Capísima. ¿Qué le pareció el encuentro? ¿Pensó que podía ser un triunfo tan holgado? Buenas tardes, sí, yo creo que sí, el partido se dio, se paró bien a Arica, con una línea de 4, 5, y 2 delanteros. Arica la tuvo en 4 ocasiones, y se vio el partido mejor para Arica que Iquique. Su incensión 6-0 no se llamó la atención. No, yo creo que no, así como estábamos jugando los demás partidos, y como se paró Arica, le vuelvo a repetir, yo creo que es lo mejor, y que debiera seguir jugando así, para que salgamos de la última posición en segunda edición. Lejos del mejor partido de San Marcos, ¿no? Yo creo que sí, el mejor partido, el mejor partido de San Marcos. Lo que más se ha visto, se vieron jugadores que no los tenía jugando, y ahora reaparecieron. O sea, ¿podría ser la oncena titular? Yo creo que sí, ese yo creo que sería el equipo ideal, de Arica. Así, porque pasaron 15 fechas, y nunca se tuvo un equipo ideal. No, siempre el profesor hizo un equipo, después hizo otro equipo, y así iba, iba aprobando jugadores, pero este equipo yo creo que debiera ser el titular. Agradezco sus comentarios para Super Deportes Capisima. Ya, muchas gracias, hasta luego. Bien, colega, y no esté arriba. Sí, que no hay más notas, siga sacando con el público. Sí, no, que ya... Porque ya nuestros colegas ya están abajo también, chamaco, con algo en Jiménez, así que, tranquila, y un guay. Bien, vamos a tratar de... Si pasa una persona, vamos a comenzar con ella, pero adelante ustedes no van. Perfecto. Bien, ganó San Marcos de Arica, por cuatro goles a uno. Recordemos que el público que asistió hoy al estadio... ¿Qué está pasando? ¿Están? ¿Soltaron una reja? Ah, mire, se están agarrando los hicoqueños ahí, ¿eh? Como siempre. Hay incidentes en la zona donde está la barra de Iquique, incidentes de la... Lo saltaron para salir a pelear ahí con la gente de Iquique, con la gente de Arica, ¿eh? Carlos. ¿Escuchó? Sí, ya el carabinero está... Llegó al lugar, ya está despejando la barra de Iquique, la están sacando con una puerta lateral, para no juntarse con la banda de San Marcos de Arica. Perfecto, Lucho, ¿ah? Bien, este partido donde esperaba un mucho más público, pero los pocos que vinieron se van satisfechos, se van contentos, ¿cierto? Porque San Marcos de Arica ganó merecidamente. El público, le cuento, 1.272 personas, 1.272 personas, que dejaron un bordero de 4.336.000 pesos. Esa es la recaudación que tuvo San Marcos de Arica para este partido, el Clásico del Norte Grande. Antes era el Clásico de la primera región. Hoy decimos que es el Clásico del Norte Grande. Estas 1.272 personas que vinieron, dejaron un bordero de 4.336.000 pesos. Así que, ahora, nos vamos a ir luego a sector de vestuario, para conocer la impresión de los protagonistas, tanto de la gente de Arica, como también la gente de Iquique, que no tienen que haber quedado muy conforme con este resultado. Donde el cuadro de San Marcos ganó merecidamente por 4 goles a 1. Quizás ese gol de Iquique estuvo de base, porque la pelota pasó lo mismo. Si pasaba la pelota en el tiro libre de John Agüero, era gol. Le pasó la pelota en el tiro libre que hizo la gente de Iquique al portero Tapia, y tuvo que pagar las consecuencias, el descuento de Portes Iquique cuando se halla. Recordemos que Arica terminó jugando con solamente 10 jugadores, porque fue expulsado, fue expulsado el jugador de San Marcos de Arica, Matías Ávila, en el minuto 33 de la segunda fracción. 33 de la segunda fracción, fue la expulsión de Matías Ávila, en un partido que fue de trámite intenso, lo decíamos en los primeros 45 minutos, si bien es cierto que el que estaba dominando, pero lateralmente era de Portes Iquique. Y Arica llegó en el primer tiempo en dos oportunidades, en el minuto 36 apareció Alexis Vega, en el 46 Alexis Matías Sánchez. Lo negativo quizás, lo triste, fue la lesión del portero Rodrigo Naranjo, capitán de Deportes Iquique, que esperemos que ya se encuentre bien. Y en el segundo tiempo, nuevamente San Marcos de Arica marcó por intermedio, en los 13 del segundo tiempo apareció Robert González, después de un tiro libre de Vega, con golpe de cabeza, el portero que había sustituido al titular Luis Otomayor, fue para nuestro lado cuando apareció ahí el número 5, Robert González, para colocar el 3 a 0. Luego vino el descuento en el minuto 32, por intermedio de este hombre que le da bien, que le pega muy bien al balón de cuadro iquiqueño. Y ahí estuvo el descuento. Luego ya cuando se jugaba el minuto 42, entonces ahí apareció el tiro libre de John Agüero para estructurar el 4 a 1 definitivo. Un triunfo que hay que decirlo, que fue justo el gol de Iquique, fue de Diego Torres en el minuto 32 del segundo tiempo. Diego Torres, entonces, anotamos el gol en el minuto 32 para el cuadro de Iquique. Vamos a ver qué nos dicen los protagonistas en el sector de vestuario. ¿Tenemos alguna nota ya? ¿Alguien por ahí? ¿Lucho Márquez? No, no tenemos nada por el momento. Estamos esperando acá que salgan algunos jugadores. El chamaco va a conversar con usted. Perfecto. Se dice que va Miguel Riffo. Miguel Riffo va primero en la conferencia de prensa. Yo me encuentro con un colega y un amigo también, Yerco. ¿O Yanedel? Sí, con Yerco Yanedel. Estamos bailando hace rato con la FEA y hoy les damos un gustito. No es menor ganarle al archirrival, aunque analizando también, concretando, es un equipo que está con muy bajo rendimiento en la primera división y Arica lo hizo ver bastante mal. Con goles son amores, tuvo tenencia en su momento y Iquique elaboró, pero no concretó y Arica sí. Lo que tuvo, lo concretó. Ojalá, chamaco, sea el once ideal, el que andaba buscando Luis Murray. ¿Vemos consolidada la defensa? Vuelve el chico Alan Fernández. Vuelve, vuelve, se gana la titularidad, lo hizo de forma muy correcta. Creo que esa es la línea de defensa de San Marcos, línea de cuatro. Ahora, ver la posibilidad de que se puedan concretar las tres incorporaciones. Pero ahí va a estar el puzzle para Murray. Esas tres incorporaciones tienen que estar dentro del campo de juego, dentro de la docena titular, no en la banca. Entonces, ojalá, ojalá ese partido que se están jugando los dirigentes, que está en un momento muy complicado San Marcos y Arica en lo económico, pero ojalá hayan aportes, ojalá aparezcan esos dineros que no sé de dónde, hacen magia, por ahí salen, se puedan concretar estas tres incorporaciones para salir del fondo de la tabla, chamaco. Cuando conversábamos en la previa, no se vaya a dar un resultado a favor de San Marcos, que sea un partido con muchos goles, lo comentábamos, y que lamentablemente la gente diga, me perdí, me perdí ese triunfo de San Marcos. Creo que no era para 1270, menos un clásico, premio para las personas que siguen creyendo en el club, premio para esa barra, los bravos de Arica. Aquí vinieron, banderazos. Banderazos, siguen creyendo en el club. Ese es el premio que nos dieron estos jugadores, con mucho físico, hoy día fue un fútbol muy físico, pero también se jugó un fútbol inteligente. Creo que hoy Murray estuvo iluminado. Ahí está, ahí está Carlos Andoesa, un colega, un amigo como es Yerco Llanedel, que es de cepa, de cepa, su padre también ariqueño, de la época, de los 80, lo visualizamos por acá, la liguilla, el 79, y ese es el sentimiento. Nosotros queremos lo mejor para San Marcos, lo mejor para el cuerpo técnico, y no podemos darnos el lujo de perder el fútbol profesional. Así es. Yo creo que la gente de San Marcos de Arica va a buscar los refuerzos que se necesitan. Carlos. Dígame. Estoy en directo con el quinesiólogo de San Marcos. Daniel, buenas tardes, gracias por la deferencia. ¿Cómo terminó el plantel y qué has podido saber también de la elección de Rodrigo Naranjo? Buenas tardes. Rodrigo Capísima, somos Super Deporte. Sí, como estamos, buenas tardes. Primero, no nuestro, el plantel. Solamente Alan Fernández terminó un poquito apretado, eligió izquierdo, pero parte del partido, el resto en realidad magullones. Ah, y Robert González tenía, sí, Matías tenía una molestia en la rodilla derecha, que ya venía del entrenamiento, y ahora se abunció un poco, pero para cosas de juego. Y Naranjo tuvo una construcción, un tex cerrado, recibió un rodillazo de niño, creo que fue. Juan Pablo Millo. Sí, lo dejó ahí tendido, y ahora yo sé que se fuera en urgencia, porque hay que sacar alguna imagen, alguna cosa. Bueno, eso ya depende de la urgencia, del medio que lo vea. Pero tex cerrado, claramente. Usted es uno de los primeros de salir del plantel. ¿Cómo está ese camarín? No, feliz, feliz. Usted sabe que cuando se gana se olvidan varias cosas, pero hay que cerrar la llave allá, así que es solamente un escalón. Esperemos que este continúe. Ayer vinieron los de la barra, un banderazo, y el equipo se fue a despedir de ellos hoy. Sí, claro, en realidad es que es necesario el sentido de pertenencia, y que haya un poco, no sé si la palabra es preocupación, pero que el plantel sienta que Linche está ahí también, respaldando y apoyando. Hoy día por lo menos hubo casi 400 personas más que en el partido pasado, así que por lo menos algo le gusta a la gente acá, la revancha que hay siempre con Igui, que estos partidos son bien picados, así que son buenos. Así que por lo menos hay que seguir adelante. Felicitaciones y a descansar, Daniel. Muchas gracias y que estén todos muy bien ahí. Hasta luego. Carlos. Buena nota. Ojalá podamos seguir conversando con la gente, porque eso es importante saber ahora la impresión de la gente, porque yo creo que están los familiares también, de los jugadores ahí abajo, contentos, felices. de este triunfo. A lo mejor nadie, creo que nadie, chamaco pensaba en una goleada. Nadie pensaba en una goleada, menos ante un equipo de primera como es Deportes y Quique, sabiendo que San Marcos de Arica es el colista junto a Santiago Guendez. Pero lamentablemente... Carlos. Vamos con Nacho. Estamos con el portero soplente, con Ignacio Silva. Ignacio, perdón, con José Durán. José. Ah, José. ¿Cómo está el camarín? ¿Cuál es la alegría que se está viviendo tras este triunfo? No, mucha alegría. Estábamos pasando por un momento más o menos delicado. Así que sirvió, sirvió mucho para descongestionar un poco el ambiente, con linchada también. Y fue para ellos, por los que vinieron haciendo el banderazo. Así que muy agradecido de ellos. ¿Has seguido trabajando y esperaste tu oportunidad, José? Sí, sí. Así, como siempre nomás, como toda la semana. Y esperamos jugar a la vuelta ya. Y ojalá pasar esta llave. Ahí está. La mejor de la suerte, un merecido descanso. José Durán. Estábamos confundiendo con él. Nuestro González son muy parecidos, perdón, con Ignacio Silva. ¿Sí? Así que... Tenemos cerca también a John Agüero. Lo están entrevistando, Carlos. Vamos a tener la posibilidad de conversar con él. Son los primeros que están saliendo. Todavía no llegan ni Miguel Riffo, ni Lucho Murri a la conferencia de prensa. Arrancaremos aquí allá. Estamos a este otro lado, en zona mixta, tratando de conversar. Carlos, ¿qué te parecieron las palabras de José Durán? Me parecieron bastante bien. Durán, recordemos que es uno de los goleadores que tenía San Marcos de Arica en... Carlos, ahí te comparte el cuerpo técnico, Gatito Farías. Lo decíamos, queríamos un triunfo, se trabaja día a día, hemos estado bailando con la FEA y hoy le ganamos al archirrival con merecimientos, con justicia, con cuatro goles y también el agradecimiento a la barra que le fueron a dar los jugadores. Buenas tardes, somos Super Deporte de Radio Capísima. Bueno, buenas tardes a toda la afición deportiva de tu programa. Bueno, contento por el triunfo, lo necesitábamos, este es un envión anímico para el equipo y creo que es uno de los mejores partidos que hemos jugado. Nos vimos muy bien. Bueno, ellos también nos dejan jugar un poco porque es un equipo de primera, pero vamos a seguir trabajando en esta cena para hacer las cosas bien, para seguir trabajando. Un merced y descanso. Gracias, gracias a ti. Alfredo, Alfredo, estamos en directo, por favor, somos Radio Capísima. Felicita, te pedíamos varias veces de un periodo de titular, hoy se te dio un muy buen partido y cuál es la sensación, cuál es el análisis de usted. Buenas tardes. La sensación, a ver, es difícil porque me ha tocado vivir varios momentos acá en la ciudad así que quiero disfrutar este momento, vivir con mi familia que es la que me ha apoyado acá durante todo este tiempo y nada, contento de la oportunidad que me dio el profe y creo que puedo dar mucho más. Entonces, ir agarrando confianza como nos dijo hoy y tratar de dar lo mejor de cada uno para el bien del equipo, para que esto se potencie y para que el segundo semestre no terminemos en esta posición que terminamos el primer castorneo que igual da un poco de vergüenza. Estábamos pidiendo el 4 a 0, lo veíamos más cerca del 4 a 0 y sale ese 3 a 1 que no lo queríamos y de buena manera después con ese tiro libre creo que se hace más justicia con ese 4 a 1. Sí, claro, fuimos superiores, es un equipo primera que juega muy bien al fútbol, en este caso la posición de balón pero nosotros fuimos agresivos, nos hicimos respetar del local y las oportunidades que tuvimos las concretamos así que fuimos bien efectivos y necesitando de cada uno de los que está dentro de la cancha entonces es importante cuando todos se suman y están tirando para el mismo lado más fácil. ¿Alguna palabra para el hincha, para la barra que les vino a dar un banderazo? Sí, ayer bueno, vinieron, me parece raro que merecíamos hasta que nos putearan ayer y nos vinieron solamente apoyar entonces darle la gracia a ellos y darle esta alegría más que nada porque como decían ayer ellos son arilleños de corazón y los jugadores pasan el cuerpo técnico pero las instituciones quedan entonces esperemos que podamos lograr y poder mantenernos la categoría que es lo que todos queremos. Chamaco, ahí está Carlos. Dígale que se puede perder con cualquier equipo menos con Iquique, por eso fue el banderazo. Aquí estamos con el hombre le robé la mitad del gol a John Agüero lo vaticiné si pasa la barrera es gol lo decíamos en el comentario se puso frente pasó la barrera y fue el cuarto John, ¿cuáles son las sensaciones? También visualizamos que podías entrar a dar el mazazo porque ya veíamos un poco cansado queríamos que con tu mano a mano con tus transiciones rápidas pudieras aportar y estamos felices con este triunfo ¿cuál es la sensación de ustedes? ¿cómo lo viviste? ¿los minutos que tuviste la posibilidad de jugar? Buenas tardes primero que nada dedicarle este triunfo a ustedes a la gente que necesitaban un triunfo de nosotros más en un clásico también pedir disculpas por el torneo que hicimos que quedamos últimos pero tenemos que seguir trabajando como le dije estamos ganamos aquí en casa y tenemos que cerrar la llave ya en Iquique Cuéntame ¿cómo recuerdas el gol? Un tiro libre y automáticamente traté de pescar el balón creo que de ahí se la pedí a Ale me dio la posibilidad le pegué y por ahí pude concretar y feliz por eso y por el triunfo la mejor de la suerte mereció descanso muchas gracias a ustedes ahí estamos estamos con Yona Bueno vamos está llegando el profesor Miguel Cifo toma Luchito Luchito bien Elías Aguirre está grabando todo en la sala de sonido no habíamos saludado a Elías Aguirre a la distancia Elías así que para las notas de mañana para que la gente regocije y nos despedimos usted sabe cuando nos vayamos con los cuales Elías bien va a comenzar la conferencia va a comenzar la conferencia de prensa me quedo con usted Lucho Márquez bien ahí está ya está lista para la conferencia de prensa se están preparando nuestros colegas allá en la parte baja este super deporte en Radio Capísima siempre como usted siempre ya como nos ha preferido somos los últimos en abandonar vamos con la conferencia más cerca por favor el micrófono Buenas tardes profesor imagino un importante truco ¿cuánto lleva esto en la parte anímica pensando en lo que va a ser ya la segunda rueda especial muchas gracias sí sí era una de nuestras era una la intención de de este partido porque veníamos muy golpeados por lo que había pasado en el campeonato nacional y venía un rival difícil un rival clásico que eran dos cosas una o pasaba lo que pasó que ganábamos el partido otra que nos ahondaba más una situación compleja que que estábamos viviendo teniendo sí la convicción de que estábamos trabajando bien y que las cosas en algún momento se podían dar pero los resultados mandan y en este sentido hoy ayuda mucho para la moral de los jugadores para la confianza y para la la credibilidad en el trabajo que tenemos en lo que hacemos día a día de los jugadores a nosotros y de nosotros hacia hacia el grupo jugador así que un triunfo importante un triunfo claro pero esto es una llave de 180 minutos que a veces a pesar de tener una diferencia jugamos contra nos vamos a enfrentar contra un gran equipo en Iquique que seguramente va a jugar todas sus opciones pero nosotros igual trataremos de de clasificar porque porque así nos propusimos a veces en el fútbol te hace este tipo de triunfo y bueno fue una noche redonda para nosotros buenas tardes bueno felicitaros de todo porque hace mucho tiempo no se ha disfrutado de esta manera sobre todo en los clásicos la semana pasada había dicho que el tema de la biopachilia normalmente se iba por usted no hubo su cara los de gite sexual en este caso el gusto saborea distinto en este caso obviamente la revancha va a jugar en Iquique mediodía con un chapor absolutamente distinto bajo la clasificación en ese sentido porque el rival de turno hasta ahora sería la católica gracias sí a ver es verdad lo que dije sin duda lo dije pero un poco medio se malinterpretó hasta el presidente me andó retando por lo que por lo que había dicho no retando sino que me preguntó y le dije no por la situación nuestra lo que más nos convenía era parar hacer una buena pretemporada y prepararnos bien para el segundo turno ya que no lo habíamos hecho al inicio del que habíamos terminado y en ese sentido nosotros jugábamos era una falta de respeto hacia todos hacia nosotros mismos hacia el hincha de Arica una por la situación en que nos encontrábamos y jugar no jugarlo como lo jugaba el partido de hoy o sea independiente del resultado que fue muy bueno teníamos que jugarlo de esta manera con todo y en Iquique iremos a jugarlo igual sabemos que tenemos una ventaja pero trataremos de mantenerla así ojalá sea así y para Matías pensando también en este compromiso ¿cómo lo asume lo personal tomando en consideración que está ausente de estas versiones ahora pudiste convertir en ciertos partidos creíbles ¿cómo se asume estos partidos clásicos en lo personal y en lo grupal pensando ya en la reventa en Iquique la próxima semana? Si bien creo que los partidos como de una manera distinta pero la verdad que siempre siempre hemos salido a ganar los partidos que no hemos despejado en cuanto a lo que vamos a hacer así que nada contento por el triunfo creo que es importante para nosotros porque nos da ese segundo aliento que necesitamos para la segunda rueda así que contento por el triunfo así que esperemos que el próximo día de semana puedan tener esa cosa ¿el gol? ¿el gol? bien ya volver al gol cierto después de varias veces es importante para uno que relatero así que entonces aunque no haya alguna atención que garante no hay otra ni si profesor buenas tardes bueno más igual primero nada me gusta la alegría de estos mil doscientos de personas que ya nos apoyaron con más reír y como no se trata de la alegría que se van a sus casas cuando ustedes ya se imagina usted dijo que habló con el presidente ¿cuánto tiempo va a esperar para los refuerzos para la segunda realidad? Sí a ver es un es un tema recurrente el tema de los refuerzos con respecto a lo que viene en definitiva nosotros estamos trabajando en eso no lo puedo negar pero no hay una certeza clara del presupuesto que podamos tener para los que nos puedan ayudar a hacer un poco más fuerte este equipo así que no la certeza está que quizás podamos reforzarnos pero no tenemos aún la claridad con respecto a la cantidad de presupuesto que va a tener contar San Marcos de Arica para lo que usted me pregunta así que yo creo que este triunfo ayuda ayuda a todo porque todo el desánimo que podía haber la gente con un triunfo así uno se entusiasma y piensa que podemos dar mucho más en la segunda rueda así que así que esperamos esperamos que todo salga bien y podamos como bien dice usted poder poder reforzar un poquito este equipo porque creo que lo necesitamos no al ganar hoy día significa que no necesitamos gente para la segunda rueda que lo necesitamos que lo necesitamos que lo necesitamos escuchaste esta situación puntual del tema de los refuerzos te saludo a Johan Fuentes antes de comenzar el partido ¿ha tenido alguna conversación con él directamente? ¿está la posibilidad de que llegue a Johan Fuentes o simplemente se cierra este tema de los refuerzos pensando en otros si yo a Johan lo conozco de chico yo lo hice debutar en el fútbol profesional cuando está en Melipilla lo lleva a préstamo de la Unión Española y sí tengo un contacto siempre con él con él con Hans Salinas que son jugadores que los conozco le pregunté a Johan no lo puedo negar pero él sí que me quique no hay ninguna posibilidad de poder traerlo vamos a un punto de vista ¿da ventaja a San Marcos que no llegaran estos tres apuntos? ¿cuánto tierra San Marcos dedica al no tener que ocupar estos tres jugos? yo creo que los vamos a ocupar yo creo que los vamos a ocupar porque es una posibilidad de dar reglamento y todos los equipos que seguramente están en la situación nuestra en el equipo de Wander de Melipilla ayúdame quien más está ahí con nosotros Wander de Puerto Mont lo van a hacer Magallanes lo van a hacer y creo que lo necesitamos a pesar como te digo a ver si alguno diga no ganamos 4-1 Iquique no los partidos son muy diferentes los de la B son son jugados de otra manera acá vienen y ustedes ven que hoy día se vio un lindo partido un buen partido de fútbol pero generalmente los partidos de la B son de otro estilo son la defensa contraria vale a tirar larga nosotros larga y es pura lucha y pelea y en cambio se vio un bonito espectáculo que un poco la gente de Arica está acostumbrada pero en eso esperamos que la cosa mejore el aspecto el aspecto ¿cómo se llama? del apoyo de la gente que era un un párrafo aparte ayer fue el sábado un banderazo a pesar de que era un puñado de hinchas no sé si eran más de 30 pero eso para nosotros fue muy significativo porque a pesar de ir último a pesar de ir último no nos dijeron nada nos dijeron metanle muchachos corran metan y traten de ganar sabían que era difícil pero para nosotros fue una inyección anímica grande grande para mí los jugadores yo imagino ya acostumbrados a otro tipo quizás de momento o de multitudes me emocionó mucho lo que pasó ese día ese día con los con los chavitos así como fueron 30 esta vez quizás en el futuro sean muchos más porque necesitamos yo les decía muchachos acá no necesitamos estar peleados necesitamos eh necesitamos el apoyo de todo el mundo de hinchas dirigentes prensa porque es la manera de salir si uno no está unido no hay ninguna posibilidad de poder avanzar así que esperamos que la cosa se dé bien en el futuro lo inmediato es la revancha con Iquique veremos qué pasa van a venir con todos los iqueños pero trataremos de mantener esa ventaja que nos pueda dar la reciclación bien ahí está la entrevista en zona de vestuario con el técnico Luis Murri no sé si Chamaco me dice cuántas notas más sacamos no está sacando notas en otro lado Chamaco bien tratemos de acercarnos al lado de él para sacar las notas unas dos notas más para ya ir cerrando el trabajo de Super Deporte en el día de hoy desde el Estadio Mundialista Carlos Diego Pinto donde San Marco de Arica merecidamente ganó a Deportes Iquique en un clásico de esos de antaño y la gente que vino salió contenta se puede perder con cualquier equipo menos con Deportes Iquique y hoy Arica indudablemente que gustó ganó y goleó y eso es lo importante yo creo que ojalá a futuro el técnico Lucho Murri mantenga este equipo base porque se vio muy bien parado un equipo sólido en el campo de juego obviamente siempre con algunos matices es cierto pero esa 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 eso fue lo que sucedió hoy en el Mundialista ya estamos en directo Carlos ahora estamos en directo estamos con Matías Roberto González Matías se mete ahí como los goleadores del equipo ahí con este con este golazo cuál es la sensación el análisis de ganarle al archirribal buenas tardes somos Super Deporte en la Radio Capisima bueno buenas tardes primero que nada y bueno contento la verdad porque bueno este equipo la verdad este grupo de jugadores se lo merecía la verdad que tuvimos un semestre irregular es verdad pero bueno creo que hoy esto es un poco lo que se tiene que venir tenemos que empezar a hacernos fuerte en casa empezar a robar puntos de visita y bueno poder zafar de los últimos lugares para el segundo semestre que ese es el objetivo muchas veces le hemos criticado el balón detenido que no se termina de buena manera hoy nos da un triunfo si bueno la verdad que hoy estaba iluminado Alex y bueno por suerte pudo meter dos bochas de gol y bueno salieron para sacar servieron para salir la ventaja acá en casa y también marcó uno también marcó de verdad si bueno la verdad como te digo lo agarramos iluminado sabemos que es un jugador que cuando él anda bien en el equipo se nota entonces eso lo tenemos que aprovechar los días alguna palabra para la gente que vino a apoyarlo ayer que le dio el bandera agradecimiento agradecimiento grande a toda esta gente a la gente que vino hoy a alentar sabemos que no como te decía recién no tuvimos un buen semestre este y bueno la gente igual vino se arrimó apoyó y bueno esto es de todo ¿vamos a dejar la vida en Iquique para clasificar? sin duda que sí sin duda que esto no termina hoy acá sacamos una buena ventaja sí pero ahora tenemos que ir a reafirmarlo a la cancha de ellos un merecido descanso y que andemos bien en Iquique bueno muchas gracias ahí está siempre Matías González tiene la posibilidad de conversar Carlos así es y lo más importante decirle a esta gente de afuera lo que dice lo que piense el aliqueño lo que piense el hincha tenemos a Alan Fernández tenemos a Alan Fernández Alan de sensación te felicitamos tuviste harta pega a ratos se te fue Jansalina se te iba a Misael Cubillo se mecía Peñailillo y estuviste no sé si la cabeza tiene algún chichón de tanto rechazo que tuviste en el juego aéreo buenas tardes somos súper deporte buenas tardes sí era un partido complicado sobre todo por las bandas porque ellos bastante y bueno creo que lo hicimos exitosamente aunque por momentos a veces lo superaron por ahí pero era netamente porque ellos toda la base de ellos es eso entonces nosotros como jugábamos un poquito más por el medio los veíamos sobrepasados por momentos pero gracias a Dios lo controlamos bien no tuvimos mayores problemas y creo que va a ser el éxito que vamos a tener se ha ido confirmando esa zona defensiva contigo Gaete Matías Robert Douglas ¿cómo se han ido sintiendo? sí la verdad es que los cuatro somos muy unidos tenemos mucha confianza confiamos en cada capacidad de cada uno y los conocemos ya cuanto juega cada uno entonces gracias a Dios las coberturas y todo las coberturas y todo ya los conocemos entonces es grato jugar con ellos se hace más fácil la pega y bueno esperemos que esta línea se consolide para el otro semestre la mejor de la suerte muchas gracias hasta luego Alan Fernández siempre con muy buena disposición con Super Deportes Carlos estamos con Alejandro o sea con Gaete Alejandro Gaete Alejandro estamos contentos estamos felices hemos bailado con la fea y estamos bailando con la bonita ¿cuál es la sensación de esta boleta que se lanza al archirrival? creo que avanzamos no está cerrada la llave pero dimos un paso importante hoy sí buenas tardes la verdad que sí estamos bailando con la fea como dices tú digo un paso importante hoy día pero quedan 90 minutos que van a ser yo creo más complicados como lo que tuvimos hoy día ¿alguna palabra? para ellos que vinieron ayer a darle un banderazo a esos hinchas a los incondicionales sí nosotros tenemos claro la situación que estamos agradecer el apoyo siempre hemos recibido aplausos nunca han sido irrespetuosos con nosotros estando en la situación que estamos es para para que estén enojados para que estén sentidos pero hoy día demostramos que somos un equipo un grupo humilde que está trabajando en silencio está trabajando solo así que esperamos que como vino la gente acá ahora con Iquique la primera fecha la segunda fecha en los toques local el estadio venga un poco más de gente ¿se han ido consolidando ahí en la zona defensiva los cuatro Fernández Matías tú y Dagla? sí sí la verdad que como te digo estamos trabajando de forma de forma callada de muy buena forma el cuerpo técnico trabaja muy bien lamentablemente no nos han dado los resultados que queremos pero hoy día se demostró que somos un equipo para salir del fondo felicitaciones un merecido descanso muchas gracias a usted ahí está Alejandro Gahete estoy con Luchito Marque igual Luchito lo que se está viviendo acá en zona de Camarines ¿qué te parece? mucha alegría en los jugadores de San Marcos ahorita contentos quieren borrar esa imagen que dejaron en el primer tramo del campeonato donde terminaron el último pero hoy están tan contentos y por lo que dicen ellos esto no puede seguir así van a seguir remontando salir de la posición que se encuentran así que hay que tener fe en estos muchachos hay que seguirlo apoyando hay que lo que más necesitan el apoyo Carlos ¿qué te parecen las declaraciones de los jugadores que han pasado por los micrófonos de Super Deporte? bien seguimos con eso los dejamos a ustedes para despedida mira tengo cerca a Pablito Corral que pasó jugando en San Marcos de Arica muy buen juego Pablo Corral ya perfecto así que está saliendo la gente está saliendo la gente también de Deportes y Quique vamos a tratar de conversar con Pablo Corral si adelante bien mientras yo creo que dos notas más y con eso estaríamos poniendo punto final a la transmisión de Super Deporte porque es el único medio somos los últimos que estamos acá y el trabajo que se merece el hincha ariqueño el hincha que escucha Super Deporte que confía en este programa deportivo así que creo que el trabajo que está haciendo Super Deporte es para la gente de Arica para el hincha que diario el hincha ha sufrido y aquel que se quedó en la casa y se perdió un gran espectáculo yo recordaba años atrás estadio prácticamente lleno se jugaba este partido este clásico con Iquique y hoy la gente una vez más mil doscientas setenta y dos personas que llegaron disfrutaron de esta goleada yo creo que nadie nadie esperaba una goleada de proporciones a lo mejor se podría decir ojalá ganáramos ganando íbamos a estar felices pero goleando con mayor razón vamos a ver qué está pasando en la parte baja si estamos esperando que termine una dota extensa que está dando Pablo Corral a un colega vamos ya a conversar con él está con problemas el equipo de Iquique lo veo muy complicado está en una buena posición Pablo Pablo buenas tardes somos súper deporte la radio catísima gusto de tenerte por nuestra ciudad donde donde nos dejaste grata una grata impresión como un futbolista profesional somos súper deporte cuál es la sensación no es grato lo que se está viviendo con Iquique tanto en el torneo y hoy ante el archirrival como en Sarica un 4-1 contundente bueno muchas gracias por tus palabras sí creo que a nadie como jugador le gusta vivir esto es un clásico y terminar de esta forma creo que Arica lo hizo muy bien hicieron los dos primeros goles y de ahí no supimos revertir la situación y se quedan con un triunfo creo que merecido y ahora en Iquique esperamos revertir esta situación y en el mal momento ¿cómo te has sentido en Iquique? ¿has tenido pocos minutos en esta rueda Pablo? sí tuve muy pocos minutos cuando se fue Erick Guerrero había jugado con Erick llevó Miguel y no me ha tocado Juani ni un minuto así que esperando la oportunidad para cuando me toque ¿para dejar la vida en la vuelta? sí obvio creo que uno como jugador siempre trata de revertir toda esta situación más ante tu clásico rival sí que vamos a tratar de dejar la vida como dijiste tú allá para ver esta situación que está cuesta arriba ¿alguna sensación de haber vuelto al mundialista Carlos de Iquipe Pinto? la verdad es que ayer lo comenté justo que uno cuando vuelve a una ciudad que igual tiene lindo recuerdo es nostálgico ver donde hoy día entré y la cancha igual uno tiene los mejores recuerdos así que y la gente acá es bien es bien especial así que un gran saludo y que estén bien la mejor de la suerte en lo personal que tengas minutos y también en que Iquique Levante somos equipos del norte y merecemos estar en el fútbol profesional Pablo si bien es nuestro clásico rival y creo que bueno como jugador que estuve acá y como ahora que rival le deseo también lo mejor a Arica por el tema y creo que esta institución se merece estar más arriba y sería bonito ver en primera de nuevo el clásico del norte ahí está pasó con los micrófonos de Super Deporte Pablo Corral Carlos tengo cerca Carlos Ferri vamos con Carlos Ferri y ahí estaríamos terminando ¿te parece? ahí le estoy haciendo la seña ahí viene un poquito don Carlos sí voy a a conversar con él estamos con el presidente de la institución don Carlos buenas tardes la alegría me imagino porque hemos bailado con la fea y hoy nos toca bailar con la bonita buenas tardes contento por el triunfo abultado el marcador no era no esperado y dentro de lo bonito viene la parte fea carabineros nos pasan un parte porque dice que tenía que nosotros las cámaras de seguridad no eran de alta de alta definición HD y nos pasan un parte yo no encuentro no sé qué es lo que pretenden qué es lo que quieren siempre andan buscando cómo pasar un parte había 1200 espectadores y quieren cámaras HD y eso corresponde a la municipalidad nos corresponde a nosotros y estos son arriba 64 millones entonces amargan amargan ganamos por un lado y amargamos por el otro así que yo voy a hablar en la intendencia de todo lo que está pasando porque bueno ahora tengo un poco de fuerza ya como para ver este tema bueno referente al triunfo contento vamos a vamos a ahora el viaje que lo vamos a hacer el día sábado porque se juega al mediodía ya en en Iquique y ojalá salgamos el resultado ahora sí como se están dando las cosas de acuerdo a la llave Cobrelo va ganando perdón Católica va ganando 2-0 y si nosotros eliminamos a Iquique nos tocaría a Católica por un lado sería bueno porque puede que venga un poco más de público pero bien estamos contentos ahora buscando que podemos ser los refuerzos que se están necesitando don Carlos ¿cuál es el análisis? siempre tenemos problemas con carabineros hablamos de partes que la andan buscando como la quinta pata a una mesa ¿esta es una cuenta de factura? ¿tendrá que ver con la política? ¿cuál es su análisis? porque usted hoy escore no, no, no tiene nada que ver es un suboficial que desde que llegó a Arica es el que ha pasado todos los partes lo único que viene a sacar partes el día viernes se habló con la gobernadora se habló de esto de las cámaras de seguridad y ellos dijeron que no iban a hacer ningún problema y lo primero que llegan es pasar el parte y un parte de día con altas cámaras de seguridad y que solamente habían cuatro cámaras de seguridad y nosotros el estadio eso corresponde al cuerpo del estadio a la infraestructura del estadio nosotros no no es que como se llama dependa dependa de nosotros es posiblemente municipal y ahí nosotros no podemos hacer nada pero así que le empiecen a buscar yo en vez de andar exigiendo nos exigieron que aumentáramos el bordero querían que el aforo que serían dos mil personas nosotros sabíamos que no iba a haber querían que le pusiéramos veinte guardias de seguridad y bueno al final tuvimos que aumentar el aforo a mil quinientos y poner quince guardias de seguridad para no tener problemas y encima igual ellos son los que hacen los problemas entonces yo creo que este es uno de los problemas también que ha alejado a toda la gente del estadio ahí está la mejor de la suerte y ojalá cerremos de la suerte Gracias por ver el video.